No me acordaba. Hay carreras de Finde. Pues con la Lek igual. Este es Finde de Lek. Es Finde de Lek. Apetece. Cuenta de Lek. Estás perdiendo un filón. Mete hype los lunes, cabrón. Curra un poco los lunes. Curra un poco. Pon un tuit. Cobra cuatro salmados por un tuit al día, cabrón. Pon uno. Voy a decir una cosa. Significa también dice Strommeister que se acaba de suscribir porque yo tendré hype nivel 2. Suscríbanse. Yo hoy está practicando Mewin. Por eso cada vez le sale mejor el LUM. No sé si lo ha cambiado ya Karasu. ¿El qué? Pero hasta hace no estaba puesto en el título pero Semana de Lek significa Semana de Tierlys también. Ya está. Una cosa que también nos hace felices. Ya está puesto. Sí, señor. Como debe ser. O sea que, oye, va a estar muy guapo hoy día de Tierlys de Mil Lanes. O sea, posiblemente el día que más sufro de todos los días de Tierlys. Pero va a estar muy bien. Va a estar muy divertido. Abre cámaras Karasu. Que nos veamos las caritas. Karasu, ¿cómo estás? Has salido de la... ¿Te salvaste de la enfermedad? No del todo. No del todo. Todavía estoy así un poco pocho. Lo primero que quiero hacer el día de hoy es agradecer a todos mis compañeros por lo que pasó el viernes. Porque el viernes yo de la nada me levanto malísimo y digo no puedo hacer programa. De hecho, mi primera intención fue decir no, no, no. Es igual, voy. Luego me di cuenta de que estaba temblando y no podía moverme de la cama y dije, vale, a lo mejor no voy. A lo mejor no puedo. Y especialmente a Toad, que Toad se tuvo que hacer la... Vamos, la de... la remada histórica de montar el OBS, de tener que preparar cosas. Sacó una intro. Debería saber dónde sacó la intro para poder tenerla. Así que un aplauso. Currante. Un aplauso para Toad en el chat, por favor. Quiero los claps en el chat porque es un grande. La remada que se pegaron el viernes. La intro lo escucha, lío, chicos. Leal, leal a NA. Leal a NA. Se gana la Copa Trabajo. Era la... Copa Trabajo para... La intro legacy, ¿no? Sí, 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 sí. Para ver lo que hay. Mira, esto lo he escuchado varias veces. No sé dónde ha salido, pero parece que es verdad. Te lo ponen por el chat, te lo pone de cano. Y dice, es la nueva cepa del COVID. En casa nos hemos puesto malísimos. ¿Hay una nueva cepa del COVID? Yo leí algo de eso. Leí que había una nueva cepa, pero yo ya lo ignoro. Yo ya para mí... Yo empiezo a ser negacionista ya. Yo... A ver. A ver, yo no tanto. Es un costipa fuerte lo que hay. Yo no tanto. Yo no tanto. Pero vamos a ver. Cuando ya hay más cepas que películas de Fast and Furious, yo ya empiezo a decir, joder, pues a ver. Yo me he perdido a mitad de la saga, ¿sabes? Yo ya no sé por dónde vamos. Yo cuando lo empecé a ver, Toretto, iba muy rápido en coches. Ahora están en el espacio. Yo qué sé. Yo es que ya no sé nada. Lo que sí sé es que tenemos Trendel High para nivel 3. ¡Vamos! Sí, señor. Cosas del chat. Cosas del chat antes de pasar a mis compañeros. Shout out a Heretics Valorant con los niños, que son ahora mismo top 4 del mundo. Top 4 mínimo. A los chavales. Dos internacionales seguidos y están cumpliendo. Un besito para ellos. Y otra cosa que dicen... Avisar al documental de G2. Es uno de los temas de hoy. Claro. Quédate. Quédate porque es uno de los temas de hoy. Claro, claro. Hoy hablamos de eso. Hoy hablamos del documental de G2. Hubo uno en YouTube que dijo joder, si hacen un documental habiendo quedado como han quedado ¿qué harán cuando ganen? Y es como señor, G2 es uno de esos equipos que siempre, siempre, siempre te hacen un documental. G2 y Fanatics siempre hacen un documental de todo lo que compiten. Ganen o pierdan. Toad, estuve este fin de semana en Madrid. Yo fui a ver a Green Day, pero coincidió con la final de la Champions. Vi a gente muy feliz por las calles, otros un poco violentos, pero no representan a todo el público, lo voy a decir. Pero tú estarás feliz, no violento, pero feliz, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo lo pasé mal, podría decir que estaba bien ese día. Después hubo Numanciada clásica pecho friando y no ascendiendo, así que tampoco voy a decir que soy bien, la verdad. Ya. Las que entran por las que salen, la verdad. Está ahí el hilo de cómo han robado todo el dinero del club. La verdad que no es muy divertido, la verdad. Bueno. A ver, cuando alguien te roba, la verdad es que no está bien. Lo robarán, lo robarán y volverá, que lo compre Ibai Llanos y no pasa nada, la gente lo pide. Alguien del Numancia, a ver si nos compra Ibai. Tal cual, tal cual. Ibai compra el Numancia. Quería animarte porque Belingán lo has levantado, tío, me has venido con el Numancia y lo has embajonado todo un poco, ¿no? Es que joder, es una jodida, tío, es una jodienda. El Madrid es que ya lo sabes que la iba a ganar, ¿no? O sea, tampoco... Yo tenía miedo... A ver, eran claros favoritos. Porque... O sea, es que es verdad que dice la gente, ya no se disfrutan tal. O sea, cuando la ganas es como... Vale, hay una cierta alegría, con la liga no tanto, al menos yo no mucho. ¿Ves como tú tienes que ser solo del Numancia? Es que así no tienes emociones más fuertes, tío. Es una molla, tío. Y luego, si pierdes, es un dolor insoportable, entonces es como... No mola... Es que... La gente piensa que es mentira. Es mejor ser de equipos que te dan pequeñas victorias, chicos. O sea, si hubiera ascendido al Numancia hubiera sido pequeña victoria. Yo, gente, yo no fui a Madrid a ver la Champions, también te digo. ¿Lo hubieses celebrado en la costa esa? Había una... Había una tele gigante ahí en la Plaza Mayor. Sí, no, no. Y en el Bernabéu, lo que me pasó a mí, de hecho, nos pasó al grupito que yo iba. Nosotros fuimos a ver a Green Day y el centro estaba tan petado de Madrid estar celebrando la Champions que no había ningún taxi. Y estuvimos dos horas en la Interperie esperando a que un taxi nos cogiera para poder volver a casa. Fue horrible. Mal día, ¿eh? Para poner un concierto, también te digo. Joder, pues el concierto estaba petado hasta arriba. Hicieron soldado igualmente, ¿eh? A la gente le sube la polla en Madrid. Porque, bueno, supongo que también Green Day tira lo que tira. ¿Te quedaste en la Interperie con Billy Joe Armstrong? ¡Ojalá! Ahí estaría feliz. No, me quedé en la Interperie con tres chavales, colega mío de Alicante que estamos a punto de morir de pura... ¿Cómo se dice esto? De morir de frío, tío. De congelación. De hipotermia, es lo que quería decir. De hipotermia. ¿Vas, Trae? ¿Tú cómo estás, chaval? ¿Cómo estamos? Yo de hipotermia no, pero estoy en ese momento del año en el que yo agradezco bastante porque a partir de cierta hora ya refresca un poquito. Pero estoy en ese impasse en el que todos los días me levanto con mocos porque me acuesto, me voy a dormir y mi pijama ya no es el de invierno, es el de ya manga corta y gallumbos. ¿Qué pasa? Que duermo medio destapado y ventana abierta por las mañanas. Me he enfriado y tengo mocos. Pero es que si no me voy a dormir así por la noche no me duermo porque hace calor. ¿Sabes? Es un poco tal. Pero bueno, sacrifico unas cuantas mañanas de mocos al despertar si es para poder dormir porque la verdad es que para los que seáis del team calor pues ahí os parta un rayo. La verdad es que lo que cuesta es lo que cuesta dormir. ¿Por qué no tengo la sede de Sport Maniacos aquí, tío? Y ya está. Y hacemos presencial y tal. En Soria, presencialmente. Joder, y ayer. Versión low cost. Salí sin una chaqueta y fue error no forzado, la verdad. No, no, yo siempre lo digo. A mí me hace mucho que hay. Por la noche aquí hay 6 grados el otro día había. No, no, pero eso os pasa también en verano, ¿verdad, Toad? Porque... A ver, no baja a 5 o a 6 como ahora, pero por la noche se hace frío, lógicamente, como tiene que ser. A mí se me hace como muy impactante, ¿vale? Porque yo, parte de estos últimos 10 años, gran parte de ella la he pasado en Madrid, ¿vale? Y en Madrid, los primeros 3 años, yo estuve en una resi antes de que pillé piso. De hecho, pillé piso con la gente que ha conocido la resi. Pues claro, en la resi había gente de toda España. ¿Qué pasa? Pues que cuando te haces amigo tal, pues te das los Instagrams y tal. Y claro, cuando todo el mundo se iba en verano, pues yo ahí mirando Instagram un poco tal, yo veía stories de mis compis y claro, como son de por alrededor de España, pues había unos cuantos de Castilla y León, unos de Burgos, unos de tal, que claro, cuando esta gente de verbenas en pleno agosto les veía recogerse a las 5 de la mañana con algo por encima, claro, a mí eso no, yo no concibo eso. O sea, yo en verano me voy a las 5 a mi casa y hay 23 grados en la puta calle que te esquire manga corta. Ya puede ser agosto que si vas a las 6 de la mañana pierdes unos cangrejillos ahí al río, clásico, 6 de la mañana tal, te vas con los reteles, como no lleves un jersey, estás cinteando fuerte, claro, es que para mí la chaquetilla por si refresca para mí es de invierno, primavera, otoño, pero verano, bueno, yo tengo fiebre y también me pasa, también te lo digo. Ya, bueno, pero no es por la temperatura que hace tu casa, sino... Llevo 3 días así en plan, chaquetilla, no chaquetilla, chaquetilla, no chaquetilla, es una mierda. Un chaval, noticia de última hora, un chaval, me ha pasado un tuit que van a hacer, es que esto es muy curioso, ha subido un equipo español a la primera división de la Liga Checa de LOL, la Hit Points. ¿Cómo? ¿A la Hit Points? Pues al equipo español. Claro, hay un equipo español que va a estar en la primera división de la Hit Points, basta, no se te escucha, no sé por qué, y van a tener costreaming en español de la Liga Checa. ¿Pero qué equipo es? ¿Qué equipo es? Para Kid Gaming, os paso el tuit, han hecho un tico anunciando esto, pero me parece... Es una cosa muy loca esto, eh. O sea, lo voy a pasar por el chat. Uy, por el chat, qué cabrón. Yo estaba ya preparado ahí en todo el lado, menos en el chat. O sea, es un equipo español que va a estar compitiendo en la Hit Points Master, me parece loquísimo. Exportando talento, que sigan hablando. Mira. Pero oye, aquí tenemos el anuncio, me lo ha pasado el chaval. Van a tener un costume en español, de hecho, y me ha dicho, chaval, pues si a alguien le interesa ver las Hit Points en español, ¿qué vamos a hacer? Digo, pues muy bien. No sé si a alguien le interesa ver las Hit Points en español, pero lo de que hay un equipo español en la Primera División Checa, pues oye. Ya, ya, es curioso, la verdad. Me mola. A mí me parece gracioso, la verdad. Gracias por la información, chaval. Voy a decir su arroba, que me lo mando. Chaval. Chaval. No me ha quedado la arroba. Señor Pucas, señor Pucas, gracias por la información. Gracias, Pucas. Te acabo de leer, mil perdones, o sea, estaba comiendo y por lo que sea, la mayoría de mensajes se me van a solicitudes de mensajes y a veces se me pasan. Qué raro, Darcy está al tanto. Tío, 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 el otro día estaba escrolando en Twitter, ya que no he podido trabajar, pues estaba en Twitter, mirando cosas, guardándome memes para estrenarlos en Leg, para la cuenta de Sport Maníacos y me encuentro un chaval de 16 años que pone en plan, llegando a Challenger no sé cuántos puntos, no sé qué, y digo, hostia, qué guay, entro a mirarlo y tenía el contact, no, no, el tuit es del viernes, un jungla de 16 años, en plan, contact Darcy Yellow, es que no falla, es que no falla, es que cualquier joven que te encuentres que pase de cierto hilo, lo tiene Darcy Yellow, es increíble. De hecho, muy posible, Darcy Yellow pronto firmará en los coles, ¿te sabes cuándo pone en el cole que mandabas la solicitud para dejar al niño ir a la excursión? Que ponía, padre, madre o tutor legal. Pronto Darcy Yellow va a figurar como tutor legal de la mayoría de gente que todavía tienes que firmarles cosas. En caso de instalar League of Legends automáticamente tú, representante, pasa a ser Darcy Yellow. O sea, alguien le llamó, no sé hace cuánto, alguien le llamó un día en un comentario, no sé qué, le puso ratón pesetero y se lo tomó a pecho y dijo, lo voy a hacer de verdad. Dijo, lo voy a hacer de verdad. Voy a empezar a hacerlo. Por eso, para Kid Gaming, el equipo este concreto, el equipo este de la HitPoints se nos ha suscrito, un besito para ellos. Grande, empieza con buen pie. Empieza, empieza bien. No creo que hagamos cobertura de la HitPoint Master, empieza con buen pie, suscríbete aquí. La HitPoint Master. La verdad, ahí salió Jacobín, cuidado del nuevo Jacobín. Puedes salir de ahí. Oye, de verdad, el chaval está divertido porque nos ha pasado un chaval que se llama Sportsmaníaco que se ha hecho un tatuaje. Develin. Develin, que está muy guapo pero tiene como el logo de Koi de fondo. Bueno, mientras no le saca como el de Chaya a Atila, todo bien. Ya, ya, Pero digo una cosa, Jordi, Jordi. Se llama Sportsmaníaco, tío. Se llama Sportsmaníaco, por favor. ¿Puedes leer la captura que pasé el otro día por el grupo de WhatsApp conocido como Minuters que os pasé del otro día de nuestra cuenta de Sportsmaníacos en Kik? Ah, sí. Bueno, 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 cuidado. Nos están extorsionando, gente. Estamos sufriendo de... Un secuestro, esto es un secuestro. Esto es un secuestro. Hay un tío que se ha cogido una cuenta de Kik y le ha puesto Sportsmaníacos y pone en su biografía de Kik sobre Sportsmaníacos, cero seguidores. Sportsmaníacos, si queréis la cuenta, pagar máquinas y luego un mail. ¿Sería justo decir el mail para que la gente le peta? Ya lo hicieron, ya lo hicieron el viernes, no te preocupes, Jordi. Pero lo pueden volver a pasar, en plan, lo podemos pasar cada día y que cada día le lleguen correos. A mí no me parece mal. Está pidiendo un rescate esta gente. Hasta que lo libere, ¿no? Dom 104 Cot con K. Pero voy a pasar. Joderle la vida a este tío. Todos mandarle el mismo correo a Asunto. Habrá puesto este correo solo para eso, ¿no? Asunto, no negociamos con terroristas. Ya está. Eso, no negociamos con terroristas. Todos, cogeis ese correo y le ponéis Asunto, no negociamos con terroristas. Todos, venga, que pete, que reviente. Y luego que uno le ponga Ey, que yo te pago por la cuenta. Recordad que estamos en números bajos. Para luego vendérnosla aún más caro, ¿sabes? Le paga 100 y a nosotros nos pide luego 500, tú. Recordad que estamos en números pochos, que la demanda sea acorde a equilibrar lo que llevamos perdido de mes, ¿vale? O sea, sí, sí, o sea, que el puro, ni un duro más ni un duro menos, pero que el puro sea equivalente a lo que este, lo que este. Mira, ahora que hablábamos de esto, que como este fin de semana vuelve la LEC y tal, que la gente no se lo cree, yo me lo he preguntado y hay gente que hasta me lo ha propuesto por el chat, que hay una persona que me ha dicho, oye, qué ganas tengo de que salga la LEC, tal, de que empiece la LEC, que vuelva la LEC, qué ganas del programa de fin de semana. Amigo, tengo una cosa que decirte. Tengo una mala noticia. Hasta ahora, el programa de FINDES no es rentable y hay varias personas, de hecho, que me han puesto por el chat. Entonces, haced Goal cada día entre semana y si se llega, que se haga desde el fin, ¿eh? O sea, que yo tengo que estar pendiente de si hay que trabajar o no todas las semanas. Espero que para el lunes o el martes se haya lleno, que para el lunes o martes la gente lo haya asegurado. Yo sería el primero, Toad, que yo te compraba que los lunes hubiera 3.000 subs y decirte, Toad, hay weekend. Pero no es así. Claro, es que si no, chicos, no podemos estar pendientes todo el día. Tiene que haber un deadline, tiene que haber un deadline. ¿Qué es un Goal le tenemos que poner al weekend? 3.000. 3.000. 3.000, 3.000, 3.000. Menos, ¿no? 2.900 o 4.000. Tío, perdón, 2.900 o 3.000. No, perdón, es que he leído 400 en el chat y se me ha liado. O sea, 2.900, 3.000. A ver, gente, sí, sabemos que 3.500 no es, no es, ojalá ser realistas. Es utópico, pero evidentemente no son los mismos 2.500 que 3.000, ¿vale? 3.000 antes del jueves. Cosa en polaco dice en el chat 17.000, venga. Eso sí que estaría guapo, creo que estaría guapo. Bueno, hay gente que está colaborando un poquitín, ¿no? Marioja17, Destron82, Dovid, Spooky333, Adrián Vidal24, Mr. Shiru, Dark Cherry00, InkCerealMama, Diodisure, Palewat, ParakidGaming, que ya hemos dicho, ElSapatito, GankingGM, pues esta gente está colaborando un poquitín. Oye, Remen, para los InsignDarnes también se acaba de suscribir. Remen para los 2.900, a ver si este fin de semana tenemos un weekend. Empezar la semana del EG con un weekend sería lo guay. Hay un mal año de Scoyceros, hay un Carmine con fanatic. Si la persona aquí que pone pasta y le sale de deficitario es el primero que nos dice si esto sale rentable se hace, pero tiene que salir rentable. Claro. Pero esto es muy sencillo, gente, si por estadística unos 6-7 personas que tengan patrimonio de un millón de euros, lo dice la estadística oficial, tiene que haber en el chat que alguien reme por los demás y ya está. Y me hace gracia. ¿Cómo era? ¿Exclamación? ¿Cuentín trick? ¿Léelo tú, Astrid? ¿Cuentín trick o Cuentín truco? ¿Léelo tú? ¿Qué inglés tenés este chaval? Sí, 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 señor. Simplemente me niego a creérmelo, chicos. No puede ser. Esto es así. No puede ser que no haya gente que esté la respuesta a ser patrocinadores. A mí me hace gracia que la gente te dice oye, ¿y si os vais aquí? Es en plan, es la típica excusa del que siempre encuentran una excusa para no suscribirte. O sea, si tú me dijeras que no, claro, si nos vamos aquí la gente se va a suscribir porque va a sentir de verdad que todo su dinero nos llega. Pues ya nos habríamos ido. Pero es que el que busca una excusa para no suscribirse o tirarte el Prime también te la va a encontrar para no tirarte un sub. Y que la tenemos secuestrada también. ¿Por qué no habéis a Facebook Gaming? Oye, pero gente que está remando, gente que está remando. La gente con el tier 1 me gusta más, me gusta el tier 1 porque dentro de poco la coronita del Prime va a servir pero para bastante menos, ¿vale? Así que yo cuando veo un tier 1 se me llena el corazón. Dijeron que el día 5 de junio. Cuidado, Mr. Goblin que dice si vuelven las intros si el sumario con cumbia me suscribo con dinero. El sumario con cumbia no me disgustaría devolverlo, ¿eh? A mí me hacía feliz el sumario con cumbia, ¿eh? Las intros es más difícil, el sumario con cumbia supongo que se puede mirar. Un viario incluso, ¿no? Lo podríamos llamar. El sumario con cumbia estaba muy divertido, ¿eh? Yo... Podría volverlo, volverlo. A ver, si a la gente le divierte se puede traer de vuelta pero yo tengo que ver ese apoyo al sumario con cumbia. Claro, hay que darle, hay que darle un poco de apoyo. Vamos antes de empezar el programa con unas ligeritas breves, gente, así rápidas y corriendo. Ha arrancado el Summer Speed de la LPL con el Fearless Draft. Karasu, ¿qué tal está el Fearless Draft de la LPL? Más pocho de lo que esperaba porque al final no es el Fearless este total Avengers... le temen a la Iberian Cup. Con todo es el... No, no, es que es el de la Iberian Cup. Es donde tú cuando utilizas un campeón se banea, pero para ti no se banea. En general, hay bans, o sea, es el Fearless Draft que ya estamos acostumbrados. No era esta versión bestia con... Vamos, con de todo, ¿no? Que era en plan no podías banear, pero se baneaban para todos cuando tú utilizabas los campeones y tal. Por lo demás, no te voy a mentir, Jordi, no he podido ver mucho del EPL por eso de, pues eso, estar temblando en la cama. Estar maldito, sí. Pero lo que he podido ver, por ejemplo, sí que he podido ver la serie de Topisports, que fue contra el Topisports, ¿verdad? Sí, sí. Fue precisamente contra Bicla. Fue humillado Bicla terriblemente por el crema. Sí, fue bastante terrible, la verdad. Se nota que Topisports ha vuelto a China, ha vuelto un poco ya al ambiente más caliente, ha vuelto un poco a casa, ya no tienen esos choqueos y tal. También yo noto en los drafts, por ejemplo, que han cambiado el Head Coach, creo que es una cosa que sí que se está notando un poquito. Ninjas en pijamas jugó contra Weibo, que se fue a tercer mapa, también estuvo bastante bien y ahora mismo se está jugando un Weibo contra Invictus Gaming que lo está dando TESRAC y que cuando acabe TESRAC va a venir. Para la gente que os preguntabais por qué estaba TESRAC en el tweet y no está aquí ahora, porque está cubriendo la LP, y luego pues vendrá ahí ya con toda su gente al programa. Pues entendemos a TESRAC cuando termine la serie, así que quedarse para ver a TESRAC opinando sobre Milainet. Vale, a ver, a ver. ¿Cómo se nota que Topispo se ha vuelto a China? Nunca se fue de China para jugar el MSI, pero bueno. Han vuelto a... a... coño, a Shanghai. Ya está, ya me habéis entendido. Han vuelto a jugar LP, han vuelto a jugar casita. Uy, pero y esta excusita de no, es que no jugábamos en casa, jugábamos fuera. No es por el no jugar en casa, es porque, a ver, a ver, no, no es ni que les quieran menos, ni el factor no jugar en casa, es que ganó el MSI, y choquearon contra los equipos de Internacional, ya está. Los que... Hay algunos jugadores que no van a choquear más Internacional, yo creo que, a lo mejor, ni en su región tampoco, gracias por la Raiden Freak, y es que, han salido las multas a los equipos y jugadores de Vietnam. No tendrán una gorra de poli. Lo más importante, gente, lo más importante es, Bingy, superestrella de esta casa, 36 meses de van, 3 añitos sin jugar competitivo, Glory, superestrella de esta casa también, de las ballenas, y Froggy, 2 años, baneado el competitivo, esperad, 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 que queda el más doloroso, el Froggy, 3 años de van, hostia puta, hostia puta, hostia puta, nooo, ¿qué hizo Froggy, tío? ¿a quién mató, tío? 3 años de Froggy, fuera del competitivo, es una cosa que yo no sé si voy a aguantar, se acabó, se acabó, no, se acabó, durísimo, 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 cierren el programa, cierren, cierren el programa, nos vamos, también, bueno, Rainbow Warriors, el famoso equipo este que perdió absolutamente todo lo que jugó, bueno, hay varios permabaneados, y el equipo ha sido baneado como equipo, de todas las, de cualquier competición que gestione Riot Games, o sea, se acabó, si ahora aparece Rainbow Warriors en Valorant, tampoco puede, no van a jugar, claro, le van a decir, por la puerta que has entrado, te puedes marchar, muchacho, ¿sabes? Esta, esta peña, esta peña está fuera de todo lo que van, en todo lo que maneje Riot Games, o sea, no van a poder tener ni juego de TFT, tú, esta peña desapareciera para siempre, baneado para todo. Teniendo en cuenta que hay, si no me equivoco, Jordi, la liga son ocho equipos, aparte del equipo entero de Rainbow Warriors, es que hay un sancionado mínimo por equipo. Es una locura, sí, sí, es una locura. Yo quiero añadir una cosa, que es que recordemos que cuando salió todo esto, salió Glory a decir, yo voy a quitarme mi propio contrato, porque como estoy seguro de que soy inocente, voy a acabar mi contrato hasta que se pruebe mi inocencia, y salió en plan como Adalid del que me investiga, y no tengo nada que esconder, conmigo todo perfecto, bueno, 24 meses de van. Bueno, por dos añitos sin jugar, chaval, es lo que hay. Mauticen a Fork como Froggy. Claro, pero Froggy, a mí Froggy me ha dolido, ha sido de los que he ido a buscar los nombres, he ido a buscarlo y digo, a ver si está Froggy, estaba, estaba Froggy, me ha jodido. Estaba, ¿Qué le ha pasado, carajo? Estoy muy jodido, en serio. Me pongo esto, me pongo esto cuando me tengo que sonar, porque me estoy muriendo, ¿vale? Entonces, perdón. Me ha afectado más de lo que me esperaba, sinceramente, o sea, es una cosa que me ha jodido. O sea, yo había leído en Twitter, Froggy salpicado. Bueno, pensaba, bueno, pues estará ahí de refilón, pero tres años. Tres años es que, es que ha hecho cosas. vaya salpicada, ¿no? Joder, macho. Joder, eso sí que está bien salpicado, sí. Bueno, también tenemos otro temita más. Me gustaría que salga Froggy, después de que diga de que, que me investiguen, es como que después de que digan, es como aquella de, podréis investigarme, no vais a encontrar nada, y de repente en los papeles sale M.Rajoy, ¿sabes? Ya, ¿quién será? Es de este palo, es de este palo, ¿eh? ¿Quién será F.Roggy, chicos? No. ¿Quién será F.Roggy, eh? ¿Quién será? Tenemos otro tema, que hemos metido en las breves, yo creo que solo para que yo pudiera poner este sonido, y es que vamos a hablar de Carmine Cor. Qué feliz soy. Es que no ha pasado nada malo por una vez el Carmine Cor. No ha pasado nada malo, de hecho es una buena noticia. La desgracia es que no ha pasado nada malo, te lo digo. No, no, por Dios. Lo que ha pasado es que Closer tiene la vista aprobada, así que va a poder jugar en Carmine Cor desde el primer día. Excelente gestión de Cacor, hay que decirlo, Pues entonces, entonces sí que es buena noticia, porque de haber salido mal esto, jugaba un 1-3, que es mejor. Que no es mejor un 1-3. No, yo creía que iba a jugar Bo, creía. No porros, pero bien, creía que iba a jugar Bo en caso de que Closer no pudiera. Si creéis que 1-1-3 es mejor que Closer, fumáis porritos, pues yo tengo que verlo, pero a mí 1-1-3 me gusta mucho, yo tengo que decirlo, habrá que ver, muy bien lo tiene que hacer el Closer. Pero que lo sabrán ellos mejor que nadie, que lo han probado, ¿sabéis? Voy a decir una cosa, yo creo que Closer es bastante bueno. Todas diciendo, todas diciendo, ellos lo sabrán que lo han probado, viendo los últimos rosters que ha hecho Cacorpelec. Oye, pero me refiero que si tienes a los dos jugadores en el roster, encima tenías duda de si iba a poder jugar o no Closer, ante el más mínimo atisbo de igual no llega la visa, dices, mira, yo me quito de problemas, encima 1-1-3 está jugando bien, me lo quedo. De hecho, Toad, tengo que decirte una cosa, se pueden haber equivocado sin probarlo, porque si no estoy equivocado, Closer no hizo tryouts, le ficharon directamente. ¿No? No lo sé. No dijeron que no le habían, que era la única posición en la que directamente no habían probado a nadie, que le habían fichado. Me supongo que no, pero porque... Yo a mí me suena, ¿eh? Es buen jugador, no sé, o sea, tampoco creo que sea el mejor de la liga, como digo, pero coño, que está bien. Estamos suponiendo, Toad, que quien toma las decisiones en este cuerpo deportivo, sabe lo que hace, y es un tío que a principio de año, entre muchas cosas, ha fichado a Yamato. Pero que no es por la decisión que hayan tomado ellos, que es la opinión que yo tengo de ver a Closer. Pausa, 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 otro insulto más a Yamato en este programa y me vuelvo loco. Gentleman, no puedo más. Pero si Yamato es el más listo, preso político, se va a escurrir el telón de la LEC el sábado y van a aparecer en la mesa de análisis Yamato y Perks. Pero es que no tengáis ninguna duda. No tengáis ningún tipo de duda, el que se haga el sorprendido, lunes 3 de junio, cumple mi papá, luego le felicito. Solo recordar un dato curioso de este jugador. Estarán, Dato importante, chicos, Closer hizo ganar la LCS a Juhi. La gente yo creo que conoce a Juhi. Oye. Sabe quién es. Cuidado. Campeón en su día. Bueno, esto es como lo de Broken Blade, que ganó la LCS. Dicían, bueno, pero en Europa tampoco será tan bueno, ¿no? Pues yo creo que está a ese nivel. ¿Me estás comparando a Closer con Broken Blade? Is this... Hombre, el caso es... Is this the League of Champions that Perro Sánchez quiere? ¿El caso es qué? O sea, Broken Blade ganó la LCS, dijimos que era muy bueno, lo ficharon en Europa, fue muy bueno. Closer en su día la ganó, estuvo top 3 al otro año después más de la Liga, el año pasado, con Doublelift, por lo que sea, ese roster no funcionó muy bien, pero que el tío es decente, cuanto menos. O sea, y le pasó un poco como a Spica, la de dos equipos fuera de la Liga y los que se quedaron fuera fueron Closer y Spica de la Liga. Es que es normal que volviesen a tener un equipo. Qué gracia me ha hecho el comentario de podemos bautizar a Yamato y a Wildomiré como los morancos. La respuesta es sí. Qué ganas de que empiece la Liga. Sí, obviamente sí. ¿Quién es más preso político? ¿La cuente es por Maníacos en Kik o Yamato Cannon? Yamato Cannon. Yamato Cannon, liberen, liberen. Por Yamato Cannon, ¿quién ha pedido un rescate? Vale, empecemos por ahí. Ahora sí que sí, vamos a empezar el programa canónico, con las noticias del día. Gracias a Clínica, cabrera, envidia y cacaolad para cambiarnos un día más. A todos vosotros, recordad, hay que remar, hay que suscribirse. Entráis, si os suscribís en el sorteo de la camiseta del equipo de eSports, qué queráis, con que llegue a vuestra casa. Puede ser vuestra, incluyendo, como siempre, Maldayos Koi, Heretics, Giant X, G2, LCK, LPL, la de Sport Maníacos, también entra. El club este español que está jugando la Hit Points Masters. Nosotros se la pedimos, seguro que algunas nos mandan. La de Lua, el equipo más mulón de la historia. Lo podéis pedir. Unas cuantas nos tiene que mandar. Lua está a deber, Lua va a deber ahora. Así que nada, Remen y además, recordamos, que no se me olvida, Rambu, recordamos, recordamos Karasu, ¿el qué? Que tenemos una sub-goal, habría que intentar poner a la pantalla, próximamente. la sub-goal de Sport Maníacos Weekend. Sub-goal por 3.000 subs, tenemos la Weekend, así que, mañana, mañana os la pongo. Gente que ya ha remado hoy como Moy, pero, DiegoGC, 11 barra baja Twitch, Davdani, Benjides, Javier Triguero, Xalioli, Luisop09, Guchito00, Mochi barra baja, Moy Moy y Azasiel. Están suscritos, así que un besito para todo el mundo. Podemos hacer la de Sendo, de poner fotopiés y que no suba nunca, que esté en 2.999 y no suba. Y siempre se queda ahí. Claro. Para siempre, para toda la vida. Y la gente suscribiéndose como enfermo mentales. Vicend, que también se acaba de suscribir. Un besito para ti. Vamos a empezar con el primer tema de hoy. El primer tema canónico y es, lo mencionabais en el chat antes, tiene que ver con el documental de G2 Esports después del MSI. Y es que, más concretamente, Han Sama recibió unas críticas muy duras en el MSI. No sé si os acordáis por qué no se compró el Lord Dominic. No me acuerdo en qué partida fue. Contra T1. Contracasante. La que jugó Jinx. ¿Quinto mapa? Que le pilla la área al final con el charme. Sí. Pues, él está jugando Jinx y se hizo de tercer, no sé si fue de tercer o de cuarto ítem, se hizo la sanguinaria en vez de Lord Dominic y la gente se movió completamente majareta. Entonces, es curioso que la gente le tirase más mierda por no comprarse un ítem que por no darle a la R. Eso demuestra muchas cosas, ya lo hablaremos, pero, pero eso demuestra muchas cosas. Es más fácil decir que no se sabe wildearse y yo. Eso iba a decir, es que a la comunidad inglesa les gusta mucho el momento gafas de es que está bien, no es completamente efectiva porque estás perdiendo la hora. Porque Jordi se ha convertido en puncet, de repente. A otro día. Yo me imagino, me imagino así. La verdad que el doble horneado de las Whispers estaba potente esta mapa. Me imagino así las conversaciones de Veigar V2 contra cualquier persona de Reddit. Me imagino así un poco. Pero se pondrá duro. No sé yo si quiero por si eso. ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? ¿Quién entendió el vídeo del eulogio? Grande Terra. Terra con la Rai, grande. A ver si se parece. ¿Ha entrado ya aquí o qué? No, no ha entrado, pero debería entrar en breves. Vale, vale. Ahora sí, ponnos el clip del momento de recuerdos de Lord Dominic para Hans Sama. ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? Maybe I will get poked out, but maybe I still have to kill this Kessante because it was quite annoying. Probably the whole internet is against me. My fault is mega rebel, so it's like a thousand messages of killing myself, you know. So I'm not doing too great on that. Getting a lot of messages? What are you going to do about it? Shut down social media, follow the next 24 hours? It's fine, they all have an image of Lord Dominic. Vale, para la gente que se pierde un poco, se pierde un poco con el inglés y lo que está en el modo audio. Básicamente Hansama dice que estaba pensando, se pensó en hacerse la sanguinaria porque sentía que le estaban pokeando mucho. Pero que quizá debería haberse hecho Lord Dominic porque había que matar a ese Kessante. Dice, bueno, creo que me están comiendo en redes porque mi teléfono no va a vibrar todo el rato. Y dice, sí, bueno, me han enviado mensajes sobre, ya sabes, que me debería matar y cosas así. Y dice, no lo estoy llevando muy bien. Y como que pasa el turno de palabra y le dicen, pero te están llegando muchos mensajes. Y dice, sí. Y dice, ¿qué ibas a hacer? Y dice, pues posiblemente no abrir el móvil y no leerlo hasta mañana. Así, eso. Algo así se queda la conversación. Traducido un poco así a bola pluma, pero lo importante es que os lo cogéis. Tesrak, bienvenidas por Maniacos. Lo primero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Día intensito, día intensito. ¿Qué tal? Antes de entrar en lo profundo de la conversación sobre Hansama, ¿qué tal a LPL hoy? Bueno, hemos tenido a Linning, que parece que han jugado más rápido que el speed anterior. Que no es una mejora muy tocha, pero algo se agradece, la verdad. Para que hagan cositas. Eran un poco monolito chino en su momento, o sea, que no lo sabes. Y Weibo tiene un roster que pinta bien de nombre, pero dan asco jugando que flipas. Entonces, se han venenado muchísimo la partida contra Invictus. Bueno, en Vickla, de hecho, déjame un segundo. Voy a meter aquí. Tengo la chuleta toda de amarillo. El jueves por la mañana jugó a Vickla. ¿No le metieron una sola kilo el otro día? Sí, hizo cositas. El jueves por la mañana jugó a Vickla. Pues ya lo sabéis, gente. Jueves por la mañana jugó a Vickla. Terrak. Dime. ¿Has visto un poco lo que estamos hablando de Hansama? Creo que has entrado justo el tiempo. Me vi el documental de ayer entero. O sea, que voy más o menos con los deberes hechos. Perfecto. Te quería preguntar. ¿Cómo se prepara este chico? Una de las cosas que hemos visto en redes, y hay como una opinión popular sobre esto, que veremos qué opinamos nosotros sobre el tema, es... ¿Estos son gajes del oficio, Terrak? A ver. ¿Es un gaje del oficio el que te lleguen estas cosas cuando no te buildas bien en una partida? A ver, es por desgracia el mundo en el que vivimos. O sea, es algo como... ¿Va a ocurrir? Sí. ¿Va a pasar? Sí. ¿Hay un montón de gente mirando ahora mismo por qué estás en un evento internacional y eres como la esperanza de Europa? Sí. Va a ocurrir. Va a haber un montón de gente frustrada porque están en el quinto mapa, creen que pueden ganar, ven que están en una posición de ganar y te focalizan a ti el fallo, aunque luego haya otras cosas, aparte del error de Hansama y optimización, porque pasan más cosas a la partida. Sí. Va a ocurrir. La gente es reduccionista. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que, diga, me está vibrando el móvil porque me llegan mensajes. Y yo, chico, o sea, hay que también lidiar un poco más con este rollo. Yo entiendo que no es bonito, no es agradable y en un mundo ideal esto no debería de ocurrir, pero es que la desgracia es que va a ocurrir. El propio Raffor lo recibió también durante otras épocas de Fanatic, entonces no sé hasta qué punto el chaval tiene las herramientas como para al menos bloquear este tipo de cosas. Yo doy un consejo que es muy sencillo. Igual está feo, igual suena como muy frío decirlo, pero está guay que ya haya una persona que te lleve estas redes sociales y que al menos actúe con un poco de barrera, sobre todo en estas situaciones. Claro, os iba a decir, activamente, ¿qué puede hacer un jugador o su equipo para evitar este tipo de situaciones, Karasu? ¿Qué crees que se podría hacer? A ver, una es esa, porque si nos vamos en plan a nivel legal, a nivel todo esto, no vas a poder hacer nada. Es una cosa que está muy normalizada, por desgracia diré, no es una cosa que debería estarlo, pero lo está, lo tienes que asumir como buenamente puedas. Y yo creo que sí, a mí me gusta la idea de que los jugadores, sobre todo el LEC, tengan un CM que les lleve esto y que les haga esa barrera para que no entren en, para que no les interrumpa de ninguna manera. Y no, al menos en época internacional, ¿no? Efectivamente, era lo que iba a ir. Iba a poner el ejemplo, por ejemplo, Caps se dejó el móvil, ¿vale? No lo hizo a propósito en 2018, pero sí que te hace meterte en un modo de yo solamente me concentro en la competición y solo tengo que pensar en esto. Ahora, no voy a decir nombres, pero hay un jugador que queremos que venga a este programa, no le podemos pedir la entrevista directamente a él, tenemos que pasar por otra persona porque es como, no queremos que tenga distracciones, queremos que rinda al máximo nivel en este momento. Entonces, a mí eso no me parece mal, creo que sí que el equipo también tiene que hacer un poco de, supongo que burbuja es la palabra, ¿no? De aislarlo, sobre todo cuando son momentos importantes para la carrera del jugador, para B o C, y a partir de ahí, pues ya, que él simplemente se tenga que preocupar de entrenar bien, de jugar bien al juego, de optimizar la build también, pero que no sea, sabes, una cosa que tenga que comerse él el hate, porque no le va a ayudar, o sea, yo entiendo la reacción de la gente frustrada, pero si pensáis que el jugador va a rendir mejor por eso, no, no funciona, no funciona así. Ya, bueno, tampoco, la mayoría de veces simplemente la gente, pues oye, le apetece decirlo, le apetece dejarse llevar, formar parte de la masa… Muchas veces se necesita como pillar de un factor muy en concreto, lo que comentaba Terrak, para expandirlo a… es la razón principal por la que se ha perdido, y evidentemente es una cosa que, de no cometer la Hansama, pues a lo mejor se acercaba a G2 a ganar la partida un 1-2%. Pero ya sabemos cómo funciona. Puede ser, pero estamos en un mundillo, estamos en un sector de esos pequeños detalles, hacerlo como grandes males, en lugar de ver la partida como desde fuera, desde un punto de vista como mucho más amplio, y ver que el cúmulo, realmente esto es un cúmulo de, pues aquí este tío lo juega en micromanagement mal, aquí evidentemente te dejas el Lord Dominic y te perjudicas, aquí te hacen este pick y no te deberían haber pillado, y te das cuenta de que cada una tiene una importancia seguramente muy parecida, pero la gente como que necesita la típica excusa de, necesitamos encontrar un culpable. No, pero es que son los cinco, me da igual, dame uno, me quiero cagar en él. Pues en este caso… El punto es ese, o sea, fue eso como otras veces ha podido ser otra cosa. Muchas veces pasa con lo de la build porque, como tampoco… es lo que decía antes, como no es algo que sea directamente demostrable, porque las veces que no apretas la R, lo ve todo el mundo, es como obvio… Al igual que nadie te dice… Claro, o sea, claro, que hacerte el Lord Dominic y ganar la partida. Entonces, bueno, es algo más que fue en ese momento eso, pero podría haber sido cualquier otra cosa. A mí la solución esta del modo burbuja me gusta, pero ya no solo por el tema de las redes sociales, porque yo creo que la mejor forma de rendir en los momentos de más intensidad, que son los dos internacionales del año, que además tampoco es que esté extremadamente extendido en el tiempo, si cuentas bootcamp y demás, pues te puedes ir a como mucho los dos meses, ¿no? Quizás de concentración, creo que es algo perfectamente llevable y yo sí que creo mucho en ese entrar en modo Worlds, en modo MSI de solo existe el LOL. Así como en la LEG, creo que muchas veces quizá nos pasamos de ser muy laxos, ¿no? Con eso de, pues tal día hay que salir de fiesta. Lo puedo llegar a entender hasta cierto punto, aunque no me guste demasiado, pero no puedes tener esa disciplina que yo entiendo todo el año, pero que cuando entres en modo MSI, en modo Worlds, seas capaz de desconectar de todo, los jugadores que tengan esa capacidad de hacerlo y que no les afecte la típica de, es que necesito mirar el móvil o necesito estar pendiente de redes sociales, creo que eso es muy positivo y aumenta mucho tu rendimiento. Igualmente, yo creo que lo ideal es que los jugadores también aprendan a lidiar con ese tipo de situaciones porque van a ocurrir, y a lo mejor no es en redes sociales, pero llega un momento en el que estás entrando con el autobús y te vas a encontrar a gente que probablemente se le vaya la cabeza. Es más difícil que ocurra a nivel en persona, ¿no? En el fútbol pasa y en los esports creo que aún no ha llegado a ese nivel, pero creo que tienes que estar mentalmente preparado para cuando lo hagas mal o sin hacerlo mal te venga hate muy fuerte. A T1 en años que han ganado todo, han sido top 2, les ha llegado un hate que es completamente desmedido, ¿no? Y cuando estás en un equipo como G2, cuando estás en un equipo como Fnatic, evidente mucho más, ¿no? Y tienes que estar preparado para cuando eso ocurra, intentar que no te afecte. Luego, por otra parte, por fuera, habrá que intentar evidentemente que no ocurra, que se pueda controlar más a la gente y poner las medidas que sea, pero que cuando pase, el jugador sea capaz de racionalizarlo, creo que es la mejor técnica posible y eso nos ha pasado a todos, nos habrá pasado a Terra, Casteando, a mí, en este programa. Y cuando tú entiendes que realmente ese tipo de mensajes muchas veces no son personales contra ti, sino que es simplemente la frustración de la persona que sea en ese momento y que a los 10 minutos se va a olvidar, o si no, al día siguiente, o sea, el 99,9% de la gente que le dice a Hansama ese tipo de cosas, ya los máximos extremos incluso, al día siguiente se ha olvidado. O sea, Hansama no es una parte vital de la vida de prácticamente nadie, ¿no? Habrá fans muy fans que sí que lo vivan mucho, pero si tú racionalizas que es, vale, es un momento de, ok, la he liado, podría haber hecho otra cosa, mucha gente por cómo funciona la mente humana, ¿no? Por cómo es la sociedad va a decir eso, pero entiendo que ocurre por esto, lo racionalizo, separo él, no es algo personal contra mí, realmente la mayor parte de la gente no quiere hacerte daño físico y creo que, bueno, de alguna manera eres más capaz de lidiar con ello. Quiero pensar que no, pero tú sabes que perfectamente hay gente, porque muchas veces a esta gente a nivel tanto, si ya ocurre, ya os digo yo, ya os digo yo, evidentemente, pero nosotros y lo sabemos todos, ya no a nivel LEC, no hace falta nos vayamos a nivel LEC, le podemos preguntar a cualquier jugador, cualquier jugador no, pero a muchos jugadores de Superliga que están, han dejado de estar o que siguen en la liga, cuántas veces les han llegado amenazas, amenazas por cosas de apuestas, nivel de gente que en ese partido de Superliga ha apostado y ha perdido pasta. Bueno, eso es muy loco, ¿eh? Así, ¿eh? Sí. Y lo sabemos todos, o sea, que no le va a llegar a Hansama, que es un nivel por encima, por lo tanto una exposición mucho más, llega a un público mucho más amplio, ergo, la gente que posiblemente se deja pasta ahí es todavía más tocho, ¿sabes? Es que hay mucha gente que te puede decir, bueno, a mí me ha pasado cuatro años. Cuando eso tú lo racionalizas y entiendes, vale, esto pasa por esto, porque este tío pues habrá perdido pasta, se ha frustrado, no tiene herramientas esa persona para canalizar esa frustración de otra manera, me ha insultado y me ha amenazado. Cuando tú entiendes ese proceso, el por qué ocurre, normalmente es mucho más fácil separarte de él y lidiar con eso. O sea, ese tipo de técnicas, entiendo que en algún momento a estos jugadores, sobre todo cuando llegas a ese nivel, estás compitiendo en mundiales, tienen que ayudarte. Es que lo mismo que le pasa a Noah y demás, y eso hay que trabajarlo. Y hay gente que es capaz de preparar a deportistas de alto rendimiento, igual que a políticos, a cualquier persona que esté con un alto grado de exposición, por mera probabilidad te va a llegar odio, te va a llegar hate en momentos donde encima tú hayas podido cometer un error, como es este caso, eso se va a multiplicar y tienes que estar preparado para eso. Vamos, yo lo veo así. Con la diferencia TOAD, que muchas veces, que es lo que hemos comentado prácticamente al principio de todo, muchas veces, y tú has puesto un ejemplo que, o has puesto varios ejemplos de gente vinculada a la política, gente vinculada al deporte de élite, a la más alta categoría y exposición, cuando posiblemente el 95% de estas personas, menos Oscar Fuente, su cuenta de Twitter no la llevan ellos, ni sus redes sociales. Quiero decir, hay una persona que, entre comillas, lidia por ti, ¿vale? Cosa que la mayoría de estos chavales no. Y eso para mí hace mucho. Es que es muy importante, solo quiero anotar una cosita, Jordi, porque antes han dicho en el chat, sí, pero luego tu CM te dice que tal, no es lo mismo que llegue tu CM, pongamos que TOAD es el jugador y Jordi es el CM, no es como que llegue el CM y diga, va TOAD, pues no veas cómo se han reído de ti cuando has fallado la segunda Q con el Amumu, no sé qué. No es como eso, y que te lo puede decir además en un buen tono, que te puedes reír del fallo y tal, a tener que abrir el móvil y leer tú las palabras directamente, ¿vale? O desde el ordenador, desde donde sea. Y que también puedes hablar con esa persona y saber cómo te va a afectar. O sea, quiero que me digas cero de lo que dicen en redes, no quiero saber nada. Efectivamente, pero aunque hay un flujo de información, pongamos que ese flujo existe, nunca es lo mismo que tener que enfrentarte tu cara a cara con ellos, una cosa que pesa muchísimo. Y una persona además que a llevarte eso, y que una persona que además que te lleva eso, quiero pensar que una persona que sabe hacer bien su trabajo en ese aspecto, te sabrá filtrar entre comillas qué info te hace llegar y qué info no. Porque evidentemente yo, son mis redes, me las gestiona una persona, pero más o menos me gusta un poquito, dame dos céntimos de lo que dice la gente. Evidentemente, si me han llegado 44 personas con fotitos, con cuchillos, no me lo digas. Pero, joder, no me tengas tampoco aislado del todo, pero evidentemente que esa persona sea capaz y empática de hacerte llegar lo que cree que te puede hacer llegar y lo que no toca, pues otra cosa. Que para eso también está esa persona, no para subirte dos tuitillos porque tú no lo sabes poner. Ya está. Bueno, que en algunos casos también, ¿eh? También te lo digo. En algún lugar, que en algunos casos es lo principal, pero... ¿Por qué lo dices? Me suena que te queda cerca, ¿no? Algo así. No. No. Bueno, ya no, ya no, es verdad. Ya no, ya no. Otro tema que salió con... O sea, otro debate que siempre sale con este tipo de cosas es el papel que tenemos nosotros como líderes de opinión de la comunidad, cada uno que se derva lo que quiere. Bueno, sí, pero Jordi, tú y yo, la verdad es que no diríamos una mierda, ¿vale? Ya, pero... A ver, yo nada más como... Yo me dormiría así, pero si hasta... Yo diría más como... Hasta Chinolo muchas veces es líder de opinión, ¿sabes? Chinolo es más líder de opinión que yo. Esto es así. Posiblemente. Ahora más despomaniacos... Lo habéis creado vosotros. Ahora más despomaniacos como programa y también sobre el tema de... ¿Dónde está el límite? Porque hacer memes o comentar, incluso te puedes enfadar, o comentar ¡Coño, nos ha hecho el Lord Dominic! ¿Está ok? ¿El límite es mencionar al jugador directamente? ¿Es tirarle medes? ¿Dónde está el límite de la balanza? Hay una diferencia... Bueno, primero muy clara. Lo primero es que nosotros, por ejemplo, nunca lo vamos a llevar a ese reduccionismo, que yo creo que es lo primero. O sea, yo cuando ves un argumento tan reduccionista, en plan... No, Lord Dominic se perdió la partida. O por ejemplo, lo he visto con Jack también. Jack no le dejó la kill al Draven, se perdió la partida. Es como, a ver, se juega mucho más. Entonces nosotros primero lo que hacemos es dar muchísimo más contexto de qué es lo que ha ocurrido. Aunque podemos ser muy críticos. Es una persona muy, muy crítica. Y cuanto más me gusta el equipo, más crítico soy. También lo digo. Una cosa es eso. Y otra cosa es ir a las cuentas del jugador a tirarle mierda a él. Porque nosotros... O sea, si un jugador no quiere escucharnos, no nos escucha y ya está. No pasa nada. Dentro de que nosotros siempre mantenemos unos límites de educación, ¿vale? Pero si no nos quiere escuchar porque le tiltea que gente que no tiene ni puta idea hable de ellos, pueden simplemente no escucharnos. No pasa nada. Pueden hacer el muteol que se hace en solo Q. Ahora, otra cosa es ir a sus redes y sobre todo con cosas tan serias como amenazas de muerte, que es lo que ha recibido Hans Sama. Pues creo que es bastante más duro. La cuenta de Spormanecos poniendo un tuit. Parece ser que arroba Hans Sama ha perdido solo la partida por no hacerse los dominos. Ojalá se retire. Ojalá se retire. Sí que es verdad que para mí no para mal hay mucha gente que reduce eso. Claro, claro. No, no, pero que se lo creen. Pero es que se lo creen de manera no irónica. Y le vas a decir a mí que me los tanqueo en el pospartido casi todo lo que hay. O sea, hay una parte de responsabilidad en saber lo que dices, pero si tu mensaje es A y de ese mensaje A la gente lo eleva a B a la cuarta, evidentemente no es tu responsabilidad. Yo creo que todos muchas veces nos cortamos un montón. No hablamos igual aquí que cuando hablamos si estuviéramos en Discord o si estás hablando con tus colegas. Ha pasado. En el preprograma hemos comentado que una vez algún partido hemos sido bastante más sabats que luego en el programa. La opinión, chicos, la opinión de Jordi sobre Humanoid no la sabéis realmente. Probablemente ni siquiera nosotros. Ni la sabréis nunca, posiblemente, claro. De hecho, en 3.500 subs Jordi se sinceriza sobre su opinión sobre Humanoid. No sabéis realmente, si ya sabéis la versión que tengo por Bicla después de lo que pasó el año pasado, no sabéis realmente lo que pienso sobre Bicla, chicos. O sea, cero es un poco a la idea, ¿no? Tú tuviste la suerte de castearlo B1, ¿eh? Sabemos su opinión de Koi. Tampoco sabéis mi opinión de Koi, os lo aseguro. A ver, pero porque tampoco saben cuánta info tenemos y cuánta damos en el programa, que es lo básico, ¿sabes? O sea, yo mi opinión de muchas cosas está supeditada, cosas que sé. O sea, yo creo que el mencionar al jugador, eso no tiene sentido absolutamente nunca. Nunca creo que sea aceptable. Ni va a sacar nada positivo por parte de... Ni tú te vas a sentir... Bueno, supongo que la gente se sentirá mejor, ¿no? Cuando pone arroba Hansama, te odio, me has hecho perder 500 euros, ¿no? Quizá eso les ayuda, pero no va a solucionar nada, ni vas a sacar nada productivo más allá de joderle. A partir de ahí, si un jugador hace una mierda, se podrá decir. Si de que yo diga, pues aquí se tenía que haber construido este ítem. O no han hecho bien la setup del dragón y por eso la teamfight de después, la palmas y eso te lleva en último término a perder la partida. Si a partir de ahí, la gente lo eleva a, yo qué sé, Mikix no sabe guardear, que se vaya del equipo ya, pues tampoco se puede hacer nada. Pero como ese tipo de procesos existen y ocurren, porque yo lo veo como algo difícilmente evitable, porque forma parte de cómo funciona la cabeza de mucha gente, que es muy pasional, ¿no? Y en ese tipo de cosas, pues va a los extremos siempre y al reduccionismo al que hace referencia ahí Karasu. Como eso, yo sé que va a ocurrir, por eso digo que los jugadores tienen que estar preparados para que ocurra. Pero al mismo tiempo, igual que nosotros muchas veces no podemos estar de acuerdo con lo que ellos hacen en cuanto a decisiones, o cómo juegan, o si mecánicamente lo hacen mal, evidentemente tienen también muchas veces su oportunidad de responder, y aquí ha ocurrido, cuando se criticaba en el chiringo, en los postpartidos a Melcet. De hecho, creo que era aquí cuando lo hacía Quentin, ¿no? Que decía, oye, Melcet, los midgames de Movistar Riders son una mierda, pues está bien que te puedan contestar, y hay veces que te van a dejar mal. Otras veces, a lo mejor, se pasan de rosca y la gente se pone del lado nuestro. De hecho, eso le pasa a Melcet, ¿no? Una vez se pasan de rosca en un partido, me acuerdo. Me parece un buen ejemplo, y ahí es donde la gente se posicionó del lado contrario, y ahora está literalmente en el otro lado de la moneda, que tiene mucho más peso. Creo que hay que ser conscientes de que muchas veces el quién de un argumento automáticamente para un número tremendo de personas es válido, ¿no? Si ahora llega, bueno, ahora creo que ya no tanto, porque está un poquito más desaparecido. Yo no lo estoy pasando. Lo que decía él es, o si ahora lo dice Kaedrel, automáticamente es una opinión ya validada. Y va a haber mucha gente que esa opinión, además, la va a hacer todavía más extrema, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos van a ocurrir. Creo que es importante entenderlos, racionalizarlos, como digo, y también vosotros que estáis en el público, si sois conscientes de que está bien tener esa opinión crítica, y si los jugadores, los staffs, tienen también ese conocimiento, que a veces no es así, y lo hemos vivido con, oye, una tier list. Ha habido jugadores que realmente les ha afectado estar en una C o en una D, en una tier list de espor maníacos. Y en internacional. Eso ha ocurrido. Para todo ese tipo de cosas, es que yo entiendo que no hay una formación y no hay una preparación para los jugadores. No puede ser que te afecte una tier list, independientemente de si es seria o no, que muchas veces ni lo es directamente. Entonces, cada uno tiene que... Partiendo de la base, que aquí la gente puede cambiar a alguien de tier list pagando 20 subs. Estoy esperando a alguien... Yo sé que hay alguien escondido en las sombras que va a salir con 20 subs para poner a KS en tier D y otro para poner a Nisq en tier S. No, por Dios. O sea, sería... La poca credibilidad que nos queda va a desaparecer, chicos. Voy a poner a Larsen último sin subs, imagínate. La última vez que hicimos una tier list de midlaners, se pagaron 20 subs para poner a Humanity RS al lado de Chobi. Eso fue lo último que pasó. Me acuerdo. Eso fue lo último que pasó. Se lió por Twitter. Se ha divertido. No me acuerdo. Yo me acuerdo. Un comentario. Un comentario. Los comentarios a los tier list, o lo que sea. Un comentario de un club de fans de fanatic, de no sé dónde era, ponía ni él, ni su madre, ni su abuela, ni nosotros que somos fans de fanatic, lo podríamos ahí. Pero espomaníacos sí, los más basados. ¡Ah, no, sí! Bueno, de hecho, el que pagase. Ese sí lo leí. Nosotros solo somos muchas veces la mano ejecutora, chicos. Sí. Correcto. No sé quién fue el que pagó, pero qué basado. No somos actor intelectual de casi nada. Nada, de luego que no. Nosotros, gente, somos como ferreras. Nos dicen qué hay que hacer y nosotros vamos con ello, aunque sea burdo. ¿Vale? Aunque sea burdo, efectivamente. Aunque sea burdo, tiramos con ello adelante. La última pregunta. ¿Deberían los equipos de LEC plantearse educar a sus jugadores en cuanto los fichan? Sí, 100%. En el control y manejo de redes. Ya no hablar del siguiente nivel, que para mí sería que el equipo de LEC tuviera cinco CMs y llegara a jugar y dijera ¡Bienvenido! No sé, el último fichaje. ¡Bienvenido Yakis! ¡Bienvenido a GiantX! Este es tu CM ahora. Habla con él. No, pero no a ese nivel. ¡Educarle! No cinco, pero uno. Ojalá la gente me presentara el CM de Giants. Por favor. Mira, hay una cosa que esto además puedes retrotarte mucho más y no tiene que valer solo para pues eso, gente que sea que sea pública y es que para ir a la base, ¿no? A la raíz directamente muchas veces o prácticamente siempre la sociedad avanza mucho más más lenta que los cambios que hay, En cuanto a la educación. O sea, la educación avanza mucho más lenta que la evolución de la sociedad. Los jugadores, igual que cualquiera que esté en el chat aunque no esté especialmente expuesto, no ha tenido casi nadie la formación y la educación para lidiar con lo que significan las redes sociales, el cómo te afecta, el cómo modifica tu cerebro, dopamina, etc. Tampoco vamos a entrar en términos más técnicos, ¿no? Al nivel en el que estamos hablando eso se multiplica por 500. Entonces, si una persona normal ya puede tener problemas con eso, de autoestima, de ay que no he tenido suficientes likes en la foto que he subido. Es que mi amigo, el de mi clase cuando estoy en el instituto tiene muchos más seguidores que yo. Eso pasa a día de hoy. También me pasa. Para un jugador eso es todavía más exagerado porque no tiene ni la base, ya no te digo el estar preparado para lo que es esto, ¿no? Que debería haber un trabajo de esa parte por parte de los equipos te lo compro. Ahora bien, otra cosa que también No, es que para mí debería estar en la educación básica pero ya que no está que mínimo que... Te lo pueden poner los equipos o los equipos deberían poder tener facilidades por ellos, sí. Pero, por ejemplo, en lo que pasa en el deporte muchas veces quien te busca, esa persona que te gestione ese tipo de cosas, tu representante. Tu representante no solo está ahí para encontrarte el equipito más guapo, el que te pague más y él se lleve más tajada. También. ¿Un representante? ¿Es que no? También, no. Aunque la gente del LOL no lo sepa, también se preocupa por estas cosas. Darcy. O debería preocuparse por estas cosas. Darcy, empieza a fichar CM. Yo hablé con Darcy en su día de eso. Tuvimos un debate sobre eso. Darcy, con tal de cobrar más, te presenta tu nuevo CM y el CM te dice soy yo. Un segundo. Estamos un poco más con el tema serio pero es que la no broma es que si una gente sabe que sus jugadores valen más en redes sociales puede sacar luego más pasta. Es lógico. Tampoco tiene mucho misterio. Es como toda una pelota. Uno de los motivos por los que, para empezar, Darcy tenía más salario y esto me consta que es así es porque también contaba como figura de, no sé si decir influencer pero sí de peso dentro de la comunidad del LoL. O sea, un jugador reconocido y eso tiene un valor también económico. Pero bueno, eso yo entiendo que es un extra y que no es estrictamente de lo que estamos hablando pero es que para mí es súper necesario. O sea, yo no entiendo que a mí me explota la cabeza que esa situación pueda llegar a ocurrir. y hay veces que es un jugador puede reconducirlo incluso oye, mira, me motiva y hay jugadores que son así, lo sabemos. Cristiano Ronaldo Supa te dice lo mismo de a mí que me tienen hate me motiva pero si no es así no puedes exponerte al día siguiente y a Noah en parte yo creo que lo que le pasa por lo que han dicho es que sé que me están mirando y va a haber mucho hate si juego mal y eso te hace jugar peor y para mí aunque sea responsabilidad del equipo si tú como club no estás dando todas las herramientas a los jugadores para que eso no ocurra al final tú como club también te ves perjudicado o sea, a ti también te afecta que un jugador tuyo en un momento dado baje su rendimiento porque le estén tirando hate si puedes darle herramientas para que eso ocurra para mí la responsabilidad en ese aspecto es compartida porque los jugadores no tienen esa formación y a lo mejor ni siquiera son conscientes de que tienen carencias en ese aspecto y de que no están preparados para lidiar con eso por eso lo ideal sería que los clubes sean conscientes de que esto puede pasar y antes de que ocurra preparar ya a los jugadores vamos, yo no tengo ninguna duda en que es algo donde se está fallando estrepitosamente que de hecho es parte de que muchos muchos equipos creo que ahora ya sí la mayoría cuentan con gente de este tipo de staff que hace un hincapié mucho mayor en la parte psicológica esto también debería ser algo lo que hacer hincapié dentro de ese aspecto porque creo que es muy fácil de relacionar o sea se me hace muy imposible no vincular la parte emocional con la parte psicológica con el efecto que pueda tener tu jugador en redes con opinión pública es que para mí está directamente vinculada ¿cómo es posible que haya posiblemente una o dos figuras de este tipo de staff por equipo y esa parte no se toque cuando es prácticamente muchas veces parte de la razón que no única por la que jugadores no te voy a decir bajan el rendimiento 100% porque hay más cosas pero que se ven afectados por ellos 300% seguro bueno a ver es que es lo lógico normal y natural si tú estás haciendo tu trabajo y sabes que hay miles de personas observándote y que a la que la líes te pueden te pueden caer palos pues es que es lo que hay lo raro sería que eso no te supusiese ningún tipo de presión ni nada que yo creo que por otro lado puede tener su lado positivo también en el sentido de hay gente que tiene esa extra depresión también le va bien pero yo quería retomar una cosa que se está hablando mucho por el chat que es el tema de educar a la audiencia aunque lo hagamos de manera activa porque aquí por ejemplo decimos que estas cosas están mal creo que es una cosa que en general se dice mucho lo normal es que la gente que tenga una educación sobre esto y que más o menos empiece a ser consciente de lo que es el acoso en redes sea la próxima generación o la otra la gente tiene que venir educada de casa claro la gente tiene que venir educada de casa pero para que eso pase tiene que haber todo un entorno en el que esto se esté exponiendo constantemente que a día de hoy por lo menos en España se expone bastante ¿vale? pero esos ¿quiénes van a ser los que vengan educados? ¿la próxima generación o la otra? estamos hablando de 20 a 40 años vista los jugadores a día de hoy ¿qué van a hacer? es un work in progress es lo que te he dicho antes es lo que he comentado justo la educación a día de hoy no está preparada para el mundo de hoy no está avanzando está avanzando en esa dirección pero va muy lento primero que falta mucho porque va lento segundo que hay una resistencia enorme porque la gente dice yo soy así y me la pela lo que opines así que tienes que pelearte con tienes que pelearte con todas tienes un momento backstrike tienes que pelearte con toda esa resistencia tienes que educar a los que vienen que al mismo tiempo intentarán ser educados por esa resistencia que no quiere que seas educado en redes sociales y es un trabajo que eso va a llevar muchísimo muchísimo tiempo en una época en la que internet cada vez está más polarizada por diferentes motivos y eso se ve en todos los ámbitos no es que se ve en deportes que se ve en todo entonces es una cosa que es muy bonito decirlo de vamos a educar a la audiencia pero siendo realistas es una cosa que no vas a tener en 40 años pero estamos en un punto estamos en un punto y te lo digo muy fácil para el tema este que comentabais de hay que traer a la gente educada de casa y es que además hay un punto muy importante que es para como está la gente a día de hoy en redes la persona que viene a ver es por maníacos a ver qué opinamos sobre Hansama y cómo ha reaccionado al jeque que pueda tener durante el MSI porque se ha olvidado o se ha hecho otro objeto esa persona que viene con la idea predispuesta y preconcebida de que no, no, no yo pienso que Hansama ha perdido la puta partida porque no se ha hecho este objeto la persona que entra aquí a escucharnos no viene para pensar pues a ver qué me cuentan estos chavales y si me cuentan algo diferente y me encuentro otro punto esa persona viene a escuchar lo que quiere escuchar y si no escucha lo que ha venido a escuchar dirá no tiene ni puta idea porque para mí Hansama sigue habiendo perdido la partida porque no se ha comprado el puñetito pues le insultas por MD que es lo que a mí me ha pasado de hecho esa gente ¿en serio? claro de hecho esa gente es y lo podéis ver los que vienen con esa expectativa de hecho si tú no dices incluso más exagerado de lo que él opina rollo pero por qué no estáis pidiendo que lo peinen que lo echen que no vuelva a jugar más en su vida esa gente de hecho se queda insatisfecha porque es lo que espera que su opinión que además muchas veces es absolutamente extrema se la puedes tú replicar pero el tema es que mucha de esta gente y a mí me ha pasado que he visto comentarios de Peña en Twitter y demás pegar unas rajadas que no tienen ningún tipo de sentido luego para otro día para lo que sea te dice oye mira te manda me ha pasado de que te manden un MD de oye mira que somos muy fans tal podrías mandarme un vídeo para mi colega tal tenemos 35 años pero somos fans de que gente que se vuelve loca tiene 35, 40 y 50 años yo lo siento mucho igual hay gente que lo ve distinto pero yo no tengo la responsabilidad ni siquiera la ambición de educar a esa gente lo siento mucho yo no tengo que educar a Paquito 23 ya sea que tenga 15 años que aún lo podría entender más gente en formación 12, 13 que no es el caso del público de esports porque cuando vosotros miráis las gráficas y las métricas no es que haya muchos aficionados menores de 20 años vamos a poner ahí la cifra y de hecho es bastante más de 20 años digamos que toda la gente viene a internet con los es que tiene los huevos negros ya que nosotros ni a quienes por maníacos ni vosotros tenéis que educar a nadie o sea que el que que el que tenga un problema y sea un y se le vaya la cabeza en Twitter y sea un salvaje es que el problema lo tiene él porque lo va a pasar el peor muchas veces que una persona a la que le llegue ese tipo de ataque pero que tenga la capacidad de como digo gestionarlo y evidentemente cada uno lo podrá llegar a asumir de una forma u otra pero es gente que el problema insisto para mí lo tienen ellos y nosotros no tenemos tampoco que educar a nadie más allá de medir a veces todos lo hacemos en cierto modo a veces a lo mejor darías un argumento de una forma pero dices es que si lo digo así puede que mucha gente se lo tome mal muchas veces lo vas a lo vas a suavizar pero más allá de eso insisto yo no tengo que educar a a nadie a decir que no tiene que insul es como si a ti te dicen por la como si tú ves que no ocurre porque no es internet pero si tú vas por la calle y de repente ves a un grupo de 20 chavales quemando un contenedor es tu responsabilidad educarle y enseñarle oye chicos no está bien hacer esto esa gente no te va a escuchar sería ideal que pudieses tener algún tipo de de impacto pero no es mi responsabilidad como ciudadano decirle a la gente que no lo que no tiene que hacer o tiene que hacer o sea y de vez en cuando y con eso chapamos de vez en cuando nosotros del musical de Michael Jackson que le baja la pistola al tío y se acaba la guerra ojalá ojalá sí pero no funciona así pero que de vez en cuando y con esto cerramos el tema de vez en cuando nosotros hablamos sobre y pensar lo contrario es que genera frustración sobre no llegar a esos límites o sea de vez en cuando lo decimos nosotros pero es que tenemos un poder limitado lo podemos decir pero no voy a ir a casa de Paquito 23 a decirle que no insultes a Manoid coño que no no puedo mientras Jordi en su casa puto Manoid ojalá mientras yo en la candado Marek pero claro hay que saber en la candado lo den mis cuatro amigos de Alicante que no saben ni quién es sabes en plan a Marek le da igual por lo que sea sabes la diferencia pero bueno hablando de un poco de gente que son los héroes de todos los días la gente que no insulta a los jugadores después de perder de que su equipo pierda héroes de todos los días también la gente que se suscribas por maníacos como xcocolisolol lukilenko dervil dac vilceran mike moon jaime pl6 pesa la droga kugar imarodmo fenix0 solpristes ri2t kakin99 sheshu y kuanil gracias a todo el mundo un besito recordamos que entráis en el sorteo de la camiseta del equipo que queráis y en europa ya entrega camisetas la lpl o sea ya hay llegan las camisetas de la lpl la lck de la lx el equipo que es de la gana de la lc se vienen creo que casi todas llegan también la de sport maníacos por supuesto superliga la que queráis la que más os apetezca tiene que ser de esports jordi te puedo contar una anécdota cuidao es de basconia no 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 nada que para el msi pues los de china gap ya pues hicimos un pedido directamente al inning en plan todos para compartir los gastos de envío y tal y ya me ha llegado mi disfraz de payaso o sea ahora mismo en casa de paminondas está la camiseta de top esports del msi let's fucking go vamos hoy me ha preguntado por cierto si se podía comprar desde ahí si era fiable ya veo que sí del inning sí yo tengo la de top esports la estándar y la del msi pues eso ahora mismo la tiene paminondas ya me llegará pero pero sí el disfraz de payaso que ya está ya está pequeño trio porque mucha gente dice cómo puedo pillar de la lck sorprendentemente hoy he ido a mirar porque me han preguntado y hay de la lck también en leaning pues ahí lo tenéis también mira las de la lck en leaning yo no las había visto la chaqueta de t1 de world del año pasado que ganaron está ahí por 50 pavos pero te llega antes que si la pierdes si la pides en la tienda de t1 porque los que lo pidieron de principio del año no les ha llegado pasa el link que te lo piden por el chat y así que la gente si gana el sorteo pues ya sabéis donde pedir siendo sinceros también os digo la mayoría de los equipos populares de la lck envían a europa pero van a su ritmo así que también voy a decir que si tienes 80 pavos con partenca de aquí igual 4 para suscripción también tienes también tienes ya que hago el favor de pasarlele de la metro que lo cojones que se va a pedir hombre que también te digo 100 pavos en t1 y 0 en espor maníaco que llega el tren de hype te han oído terrak te han oído ahí estamos que también te digo que también te digo que ahí tenéis el link por parte de terrak que también os digo si no tenéis si no tenéis euritos tal aunque no queráis ninguna camiseta recordad que todo lo que dais aquí es para que se haga el weekend se haga el weekend 3000 subs y tenemos el weekend ahí está 2900 3000 subs mínimo porque ya sabéis que nosotros la gente de aquí que le encanta hacer el weekend y yo aunque no esté me encanta que se haga el weekend pero claro aquí la persona que a poquina pasta para pagar lo que es trabajar nos dice vale pero que el weekend no salga rentable y la verdad es que hay que hacerlo rentable por cierto Karasu que sepas que si quieres ser todavía más payaso he visto que hay calcetines de Top Esports no estaba mirando a ver si estaba la de Jenji con el león feo pero no la tienen ojalá esa es la que yo querría no esto un poco triste la de Jenji con el planeta está que es la guapa esa va dura esa va dura de pelotas no no hay tantas hay de este año y de año pasado creo bueno en el siguiente tema vamos a pasar al siguiente tema donde dos personitas no se cambian de camiseta siguen con la misma pero cambian de división dentro de su equipo porque naruterador y machuki lo dijimos ya lo comentamos hoy suben a la leg pero claro esto iba a traer coletazas esto ya lo sabíamos y es que peterdan vamos a hablar de peterdan y metes el sonido de carmine corp el sonido de carmine corp no hombre no el de carmine corp es para carmine corp es para carmine corp por favor pero peterdan ha aclarado como va a ser su futuro en team heretics básicamente en resumidas cuentas el tweet es bastante largo pero en resumidas cuentas dice que va a seguir vinculado al club y al coaching staff va a estar en berlín y va a viajar por su paternidad cada 15 días pide apoyo para machuki naru y explica que durante las leg finals si heretics las juega él estará en remoto porque es cuando está más o menos previsto que sea padre y volvería presencialmente en el caso de que heretics vaya a walls todo esto decimos bueno y esto porque es tanta noticia porque chocó un poco con lo que vimos de peterdan cuando salió el anuncio el rumor mejor dicho si no me acuerdo mal de eros de que de sipispos pero eso iba a decir que lo soltó eros el rumor de que machuki y bueno que machuki iba a ser el head coach de let his leg y que iba a estar acompañado por un alterador peterdan como que en twitter puso como que era mentira que había que regresar las fuentes no se que y me acuerdo que eros no se retractó peterdan pide a machuki naru de hecho lo pone está editado en la parte de abajo jordi míralo ahí lo tienes peterdan pide apoyo para machuki naru el edit es peterdan ha comentado este reporte en el que en su momento se decía que machuki iba a ser el head coach en cualquier caso si pspot se mantiene con la información dada voy a decir que eros gigachat movement aquí aquí un par de cosas lo primero que alguien decía pensaba que iba a ser padre al final del split no desde el principio más o menos la fecha más o menos si sumas nueve meses sabes cuándo es y en todo momento peterdan ha dicho que iba a seguir en el ethics y apoyando al equipo pero es que el reporte también lo decía entonces la movida es que el pavo porque luego ha puesto tweets al respecto dice porque la gente le ha dicho vas a pedir perdón a eros o vas a comentar algo a eros y el pavo dice pero yo sigo en el equipo entonces el reporte estaba mal y yo no compañero porque yo me lo leo según salen y soy de las pocas personas que clican yo creo que le pasó que solo leo el titular y lo digo 100% en serio un segundo total vaya por dios un segundo total es que yo creo que no se le dio más que el titular porque tú entrabas a la noticia y decías van a subir a Machuqui como head coach y peterdan se retirará a final de año y ya verá cuál es el rol que le da el equipo pero va a seguir estando en el equipo y es lo que ha ocurrido realmente claro algo así algo así ponía es verdad que muchas veces que los artículos los editan cuando salió yo lo de y luego fue Jensen y borraron esa parte a veces ha ocurrido pero en este caso se ha cortado la mitad de lo que has dicho y no se ha entendido no sé yo no te he oído por lo menos pensaba que te habías muteado yo sí que te he escuchado pero repítelo porque al final lo que sabes es lo que sabes más que nada porque lo que me llega a mí es lo que le llega a la gente claro se le corta cara si no lo veis que a veces sí que lo editan y en el caso de Dignitas por ejemplo cuando nos hicieron explicar ponía el equipo se espera que vaya a ser tal con Dube en medio y luego acabó siendo Jensen y al rato editaron el artículo o sea no pasó a lo mejor ni media hora y editaron y quitaron esa parte pero en este caso yo lo que creo que pasó es que como sabemos cómo funcionan los leaks y probablemente salió muy poquito tiempo después de que se confirmase la decisión por parte de Eretix no sé quién fue el que se lo diría a Eros muchas veces este tipo de cosas suceden así porque no se suele comunicar todo a todo el mundo a la vez entonces es muy posible que Eretix decida vale vamos a contar contigo en leg pero no se lo han comunicado todavía a Peter Dark o no le han dicho qué rol va a tener dentro del equipo o a lo mejor Peter Dark sabía bueno va a estar Machuqui contigo pero no sabía a lo mejor directamente Peter Dark que él no iba a ser head coach y que iba a tener otro rol y yo creo que eso es lo que le llamó la atención muchas veces este tipo de malentendidos con los leaks ocurren por eso porque los equipos van comunicando las cosas a su ritmo y cuando ven oportuno me imagino que no habría tampoco mucho espacio entre una cosa y otra pero probablemente se lo comunican a Machuqui ya estaba a lo mejor en preaviso Peter Dark pero no tenía exactamente cuál era el plan del club global para todo el staff y ahí es donde hubo el problema algo toad que en ningún momento se descartó porque creo que fui yo y creo que varias personas aquí estuvimos de acuerdo que dije no descartaría que esto haya sido un acordarlo con Machuqui y no pasa nada mañana se lo contamos a Peter y entre la noche y el mañana se lo contamos a Peter salió el report de Eros me lo creo me lo creo porque no sería ni primera ni última vez el tema es que claro el tema es que no es la primera vez que que Peter Dan ha salido no diciendo no 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 pero si esto no va a ser así o esto no va a tal este mismo año y al final sí o sea efectivamente pero aquí yo ya tengo otra o sea estoy igual saliendo un poco para la tangente ¿sabes? pero teniendo en cuenta el antecedente en la mano y viendo lo que ha pasado igual yo soy muy precavido que puede ser pero igual no merece la pena que no tuites el momento en el que ves el reporte hasta que no pregunte igual igual Peter Dan es un poco calentado en Twitter es un calentado y ya lo hemos visto mucho os recuerdo que Peter Dan un split antes cuando salió el rumor digamos que se metió a los emedes a discutirse con un fan de G2 sobre el fichaje de Trimby grande Miley grande Miley un segundo Miley ha regalado 5 subs y le ha tocado una a José Giants tío que es esto bueno estaría bien que José Giants le dé al botón de devolver el regalo a la comunidad o gradeate a ti dos pues como cuando la semana pasada le toca una Dark Yellow o sea solo le toca gente que no merece el sub porque tiene dinero pues como esta semana pues como hoy que le han regalado una Backstrike yo nunca me suscribo a mí siempre me la regala Kaqin es mi man del chat en mi man del chat yo no yo de momento no trabajo para currar de momento de momento curro para vivir pero de momento no cabrones José es millonario Dark Yellow tú estás en proceso como mínimo Dark Yellow me prometiste una sub en diciembre cuando cobrases de la ley que estamos en junio paga me debes 20 gramos de polen como se nota que es millonario como se nota que ya es millonario Dark Yellow que paga como las grandes empresas las de 6 meses en 6 meses Dark Yellow me debe 20 de polen pásalo ahora que se pague 6 meses de sub seguidos así que puedes elegir la opción si quieres una cosa que estaría bien ahora que estamos en un periodo más aburrido perdona Jordi que te corte es en plan de Dark Yellow cuando quieras todas esas cosas que me dijiste cuando acabe la offseason te contaré cosas locas que han pasado y movidas puede venir un día y contarlo también aquí hombre hombre mira otro forrado por el chat que se llama Eros mira otro que se podría suscribir por cierto para cerrar para cerrar lo de Peter Dan Eros was right esto es lo que podemos sacar del tema Eros giga chat y yo quiero añadir una cosa que ha dejado un tertuliano de este programa en el chat ya que estaba que ha dicho las reacciones de Peter Dan son tengo razón si no den miéntelo si señor y luego por lo que sea no suele tener no suele tener razón luego luego le suelen desmentir sí efectivamente que también te digo que Peter Dan lleva haciendo esta jugada maestra táctica en tres equipos cuatro equipos diferentes el ethics no va a ser otro que es la de empezar siendo head coach y acabar siendo una figura que está digamos detrás del coaching staff pero que supervisa pero que no es el main coach principal porque esto ya lo hizo en Splice primero siendo entrenador principal y luego delegó en Duke y Mack esto lo hizo en Evil Geniuses primero monto el roster estuvo en Split de main coach y luego paso si no me equivoco que me corrija toda Tartemis y ahora ya lo hace aquí en Eretics o sea yo hay una persona del sector que evidentemente no voy a decir que cuando salió este rumor me dijo va a hacer Peter Dan la que ha hecho siempre que es un split de entrenador y luego va a ser entrenador de entrenadores como lo de Pochi como Pochi Pum pero va a hacer esa en Evil Geniuses lo hizo en Splice lo ha hecho en todos los sitios pero que tiene para mí es donde más ha destacado siempre realmente es que incluso él ha elegido habitualmente buenos entrenadores ¿no? luego para poner en los equipos pero es que yo entiendo también con este tipo de cosas que hace Peter Dan que Eretics cuide mucho cuando hay como decirle las cosas porque si no se lo dices bien y con todo atado pues igual te la lía ¿no? y que muchas veces aunque obviemos esto está la parte de orgullo y un poco el ego de no, 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 no no me han echado me voy yo ¿sabes? quiero decir esta de que se cuente primero en redes antes de que yo lo pueda explicar como yo quiera que se explique para que yo no quede de malo y quede no, 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 no esto ha sido como de mutuo acuerdo no quiero decir en esta parte de la LEC también existe y especialmente los head coaches que ya sabemos que por algo el cortijo de coaches de LEC hasta cero mucho estaba las 10 posiciones de entrenadores de la LEC se las disputaban 12 tíos y siempre eran los mismos y evidentemente como así los jugadores no les gusta que lleguen los rookies a quitarles el pan pues a los coachingistas tampoco y ya está y también existe ese punto de yo no puedo perder este estatus porque dentro de un tiempo tengo que volver a comer no vaya a ser que no vuelvan a llamarme de ningún equipo que es un poco lo que también hace un poco y muy buenamente hace porque le sigue funcionando mi amigo Yamato hombre vale pero desviando un poco un beso para ya Simón por cierto también yo tengo entendido no sé si es cierto que un poco también lo que le pasa a Peter Dan es que lo de imponerse lo lleva mal no hombre no entonces cuando digo lo que viene a ser el tema de imponerse con los jugadores y pues o sea yo creo que el pavo a nivel táctico y a nivel de saber del juego o sea una barbaridad o sea es una persona que lleva muchísimo tiempo ahí remando pero que muchas veces igual esa situación de acabar como en el rol de entrenador de entrenadores o como arriba es como vale yo voy a montarme aquí en mi cabeza todo lo que viene a ser la teoría a la práctica no sé qué no sé menos y ya que sea otro el que se pegue con los jugadores y como quedar como estrategic coach es como bajarte un nivel pues vamos a sacar vamos a darle la vuelta a todo este rollo y es como el director del lobo o algo así y es por eso Terrak que todavía me reafirmo aún todavía más por si faltaban razones para hacerlo en que vuelvo a principio de split y vuelvo a decir que este señor al igual que Crasher no tuvo nada que hacer cuando le pusieron el roster delante ya está porque Peter Dan cuando ha elegido rosters nunca ha elegido perfiles de este tipo los pilla chavalines que suben que el tío se ha visto todas las putas RL porque el pavo sabe que uno trae talento dos son gente joven que él podrá moldear Peter Dan con todos sus rosters que has vivido anteriormente jamás jamás de los jamás este compra un roster con Wunder, Jankos y Perks jamás así que aquí mi colega se ha quitado un peso encima se ha quitado un peso encima y es que se ve claramente como en un vestuario donde hay gente se ven los vídeos del pasión de Eretix de nada Eretix por la bromo tú los ves y sabes que es un jugador que perdón sabes que es un entrenador que hasta cierto punto especialmente a nivel estratégico llega pero a nivel de que su mensaje cale en el grupo no y se nota y es que se nota pero en el último pasión que hay antes de que acabe el split el día que les eliminan Peter Dan suelta un speechazo con Flacket hecho una mierda al lado que Trimby le está consolando y en dos frases dice más e impone más Suairo que Peter Dan porque voy a decir una cosa ¿no das sensación otra vez de que parece que Eretix tiene cierto problema de comunicación porque no sé si el problema es de Eretix o el problema es de Eretix con Peter Dan en plan no sé si es como una cosa general o solo con Peter Dan pero no es la primera vez que ocurre a día de hoy Jordi no tengo muy clara cuál es la jerarquía de Eretix porque supuestamente ese tipo de decisiones también tendría que tomarlas Peter Dan pero no es así entonces ¿quién las toma? Arnau Vidal las toma Araneae pero Peter Dan supuestamente siendo head coach solo puede decir venga va ok acepto tiene voz cuanta yo creo que es más bien un problema de eso quién toma las decisiones y obviamente cómo luego funciona la comunicación internamente ¿no? yo entiendo que ellos pues sabrán quién es el que toma las decisiones cuál es la jerarquía pero de cara a fuera pues este tipo de cosas pasan porque también la gente no sabe realmente quién manda en Eretix es que sí queda un poco esa vibra que dices tú parece que hay como en el chat un poco mil voces y no está claro quién es la voz líder yo quiero pensar que ellos sí que lo tienen claro internamente quién decide sea quien sea pero que haya alguien y que haya un proceso lógico igualmente si has decidido y si tú apuestas por por Peter Dan y esto lo hablamos al principio de temporada igual que cuando vino el otro día Darío a hablar de lo de Machuqui si tú apuestas por un head coach y le quieres dar el poder luego esa persona tiene que poder decidir y además tener un gran peso no me vale la de bueno yo quiero este jugador pero como no te lo podemos traer traemos a este que he elegido yo o sea tiene que tomar realmente decisiones de tanto el roster quién hay dentro del staff esto es algo que para mí es vital de importancia que cambie ya en la ley así a modo general y creo que Heretics puede ir por ese camino que es la de contar con staff completo de si subo a Machuqui también subo a a Naru que ellos elijan con quién trabajan en el en el día a día y si quieres colocar por encima a Peter Dan y tener esa estructura de staff donde las decisiones para mí las tienen que tomar aunque el que en último término normalmente pues negocias si tomas ese tipo de decisión final puedan ser Arnau Vidal Araneae para mí a partir de ahora si quieres tener esta estructura las decisiones las tienen que tomar Machuqui y Naru en conjunto con con Peter Dan si es el que está por encima y luego esa cúpula es la que tiene que comunicarle lo que quieren hacer a Araneae barra Arnau Vidal o quien esté de Heretics y a partir de ahí proceder ya entiendo que de cara también a 2025 si el movimiento se ha hecho para esto y va a funcionar así de cara al futuro a mí me parece que es una muy buena decisión si ahora has puesto a Machuqui y te estás comiendo a Peter Dan y no lo quieres pero lo pongo aquí y a ver lo que hago con él y ya el año que viene vemos para mí es liada Adelante Terrac No, solo iba a decir una cosa y es que también un poco por la conclusión de lo que ha ocurrido este año lo que es la 100% riendas de Peter Dan si las ha tenido en algún momento las ha perdido a lo largo del proyecto es un poco lo que decía Baxter y el proyecto cuando se presenta no acaba de parecer que es el suyo no sé si es el caso de que ocurre lo que dice Toad de quiero a este jugador como en el caso de Mirwin y Mirwin acaba yéndose a Maddaios y todo este rollo y dice bueno hemos pillado a Bunder que era lo que había o lo que sea o lo ha visto bien alguien o como es el rollo pero luego también con el tema de cómo es la salida de Perth y el cambio de Kaiser por Trimby y por cómo se lleva todo y los comentarios en redes sociales y similares yo no diría que la batuta la ha tenido Peter Dan al menos para decidir o al menos si la ha tenido en algún momento se la han quitado que ya ahí no me meto o si la ha tenido se ha como un porro o sea que también puede pasar que puede ocurrir que sí pero desde fuera el punto es que como que opción Mirwin opción Bunder no tiene ningún sentido por lo tanto lo que estás demostrando es que no tienes una idea de qué tipo de equipo quieres ser sino que estás improvisando quieres ser un equipo que apueste por jóvenes donde Peter Dan los pueda formar como había hecho hasta ahora como fue el proyecto de Virginis que fue súper exitoso en todos los sentidos o quieres un proyecto de veteranos para rendimiento inmediato vamos a Worlds y el año que viene y a Bema pero claro nos estamos un poco del lado solamente quería comentar el hecho de que no da la sensación de que todo el proyecto de Dretik sea uno en el que Peter Dan haya tenido hasta ahora lo que es la toma de decisiones para hacer este tipo de cosas entonces es algo que creo que estamos hablando un poco de quién toma esas decisiones y de cómo se mueve solamente quería decir esas cosas para señalar el hecho de que realmente no da la sensación de que el head coach tenga más poder al menos desde fuera da la sensación de que el head coach no tenga más poder que para lo que viene a ser las labores del equipo y a nivel estructura y organizativa esas cosas están senticiéndose desde fuera o al menos es la sensación que tengo tiene toda la pinta por cierto vale si vamos a cambiar de tema solo quiero hacer una última pregunta una última pregunta no es ni para mí solo quería comentar que qué tal le sentó a Eros el momento de darse auto RT después de lo que salió y además ir dando likes a toda la gente que le tiró mierda el día que salió la noticia eso es como una paja a la crema es bien sabrosa vamos a cerramos con este tema un beso para Eros que la verdad es que cuando yo vi en la edición originalmente la noticia dije giga chat y al final oye la ha cagado saliendo bien ha recogido dividendos de hecho yo me la jugué con Eros me la jugué porque yo fui el que esa mañana le cité el tweet con la cuenta de espor maníacos y le di difusión y los cuatro primeros cinco comentarios que tiene el RT y la cita de espor maníacos es pero no habéis leído a Peter Dan vaya vaya formar no sé qué tal me llega Eros por MD y me dice brother mi reporte es verdad pero si te quieres ahorrar unos disgustos puedes borrar la cita que no pasa nada y le dije te creo voy a mantener el tweet tenemos respuesta Jordi si la quieres leer ¿cómo? tenemos respuesta de Eros en el chat si la quieres leer mi baja más nizna pero mi baja más nizna no la más rápida siempre te puedes superar Eros porque no a fuego lento ¿no? claro son las mejores son las mejores Eros está ahora en su época de Twitter de motos ahora están en ese arco ahora es MotoGP fan ahora es MotoGP fan sí ahora es fan de Marquez fan de Jorge Martín es Nico Abad cuando va a las motos es Nico Abad literal es Nico Abad que decía me gustan las motos pues Eros está en ese arco ¿sabéis a qué? hay alguien a quien no le gusta nuestras tier list puedes ponernos el tweet hay dos personas hay dos personas puedes ponernos el tweet dice Skarinin cuando hagáis una tier list en condiciones me volveré loco a lo que yo digo pasado porque esta tier list me dolió que yo luché por el Oscar Tierra y se me pasó de puta cara con el dinero no me representa y puede cambiarse a sí mismo no me representa qué guapo estaría que un pro player se cambiara necesito que eso ocurra una vez que un pro player llegue y se cambie a sí mismo por favor que mañana con el día de carries venga Flacket se deje 50 años pardos y pueda cambiar dos cosas mira, escucha de la ley que igual no pero voy a pasar un tweet de alguien que ahora sí que cobra y a lo mejor se lo puede llegar a permitir que ahora sí que cobra claro, mira te lo paso en el disco te lo paso en el disco efectivamente claro está preparado está preparado Legolas que él sabe que le queremos mucho sobre todo yo yo sé que a él realmente sí le afectan las tierlis aunque diga que no se nota y hay jugadores a los que le afecta pero que es normal o sea, a mí me parece perfecto y legítimo que que les parezcan que estar mal nos parecen mal a nosotros mismos Tomás el asterlis de Spamanecas en serio es como Tomás en serio en los comentarios de un caster plata dice Legolas yo hay a los que contestas Karinin es divertido de ver eso lo tengo que dar pues divertida de ver va a ser nuestra tierlis de midlanes adelante caras vámonos 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 cómo me gusta va a estar divertidísima de ver eso ya os lo aseguro vaya publicidad que nos han hecho los chavales un besito desde aquí Oscar voy a decirle una cosa hay que decir una cosa de Oscar que él mismo admite que está bufado con las tierlis cuidado con esto le hemos dado bufo le hemos dado bufo el día os acordáis cuando estaba tierlis si 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 cuando estaba tierce y fue su mejor split el de team queso el primero el de fanatic team queso si 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 hay que poner el tierce a Oscar con Oscarini empezó todo lo de la tierce acaba de caer una cosa que es tierlis de medios hay unos cuantos medios de los que la gente quiere hablar el chat de subs el chat de sus hoy va a entrar bien si por lo que sea a ver gente donen 20 subs vamos a como nos gestionamos esto ponemos el tierce el primero y ya de ahí vamos moviendo vale es que está tan claro que el tierce es caps yo no lo tengo claro cuidado o sea yo en otras tierlis a lo mejor podemos dudar pero en estas como es caps claramente y con eso nos vamos moviendo gente chat para basados queréis estar basados pues ahí está ahí está os tenéis que suscribir para poder hablar sacó la currita alguien está preguntando el vegano pregunta cuántas subs por Nisky tierce son 20 no 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 eso de verdad por favor son 20 yo sé que tenéis que empatizar un poquito con nosotros sabéis que hay mucha gente que ve la tierlis obviamente y no ve el programa pensad lo que nos puede ocurrir si sale en twitter la tierlis con Nisky tierce pediría por favor que tuvierais un poquito de que sean 25 una travesura lo puedo entender poner a Antonio Nese que la gente diga como es español lo han subido tal pero si ponemos si ponemos a Nisky en tier este nos hundís la carrera que arda twitter no no es que es que hay que hay que educar a la gente para que no sea tóxica media hora después vamos a tirarlos a los leones que se mueran en S ponemos a Nisky y lo que le ha llegado a Hansama es que alguien lo regale vale una cosa vamos a poner a Nisky ya en el tier que creemos y así que la gente se caliente no no se vaya calentando ponlo en S hago captura para que la gente entre y luego ya lo cambiamos ¿a quién? a Nisky ponlo en S con cap hago la captura hazla para el tweet para el tweet vale dame un segundo que entre Spork también soy un maestro del marketing jugadores jugadores aprended fichadme yo ponía yo ponía la captura también a Humanoid en la D por si acaso es demasiado cantoso que no es realista esta sí esta sí claro Nisky ese no le canta hombre vale vale Karasu vamos a colocar a Nisky donde creemos que debería ir no 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 Nisky aquí Nisky aquí Nisky al final vale pues con a Fresco al final obviamente no vamos a ser gilipollas en plan los que tienen más fanbis al final polo polo que lo coloquemos de los últimos ahí está de hecho es que quería hacer es que tienen más fanbis al final Caps el primero en corto no pero Caps porque a mí me gusta mucho cuando hay una S clara saber el baremo en el que nos movemos el tema es que Caps es demasiado obvio de hecho mira lo vamos a hacer en este orden yo creo que está bien vale pues así me parece buen orden siguiente en la tier list es Jackis el Jacobin Jackis complicado hemos visto picos buenos bastante buenos pero los bajos bastante bajos lo que pasa es que la gente se quedará con la última imagen que es el Azir criminal claro si el baremo está en Azir cuidado a ver para mí es o B siendo muy simpáticos o C para mí está ahí yo cuando como las tier list antes de un split siempre las hago como en teoría hasta cierto punto predicción de lo que creo que va a pasar yo creo que es un jugador que todavía está en esa trayectoria ascendente creo que la base es muy muy buena pero realmente la cele bufa recordamos y sinceramente viendo el nivel que hay de mid laners yo para mí es es un es un jugador tier B pero hay un cierto componente de confianza en que va a seguir en esa progresión yo estoy contado en esto yo estoy bastante bastante de acuerdo yo estoy contado en cuanto a la progresión pero yo a las tier listas los hago me baso en lo que he visto claro por eso depende o sea si el criterio es lo que se ha visto hasta ahora pues puede ser C por sobre todo irregularidad y porque no tiene una champion pool te diría solvente o sea creo que para jugar a este nivel tienes que saber jugar ciertos campeones a un mínimo y el Azir no lo juega a un mínimo eso te baja muchísimo pero no está lejos de solucionar esos problemas no son problemas difícilmente solucionables como podría ser el no tener manos ya por lo que sea no se soluciona mucho pero yo está algo entre B y C o sea es un poco yo lo pongo en C en principio pero yo basándome la irregularidad y en lo que viene a ser lo verde que está o sea el chaval promete tiene buenas ideas de vez en cuando y como ha dicho me pasa un poco lo de Terra lo veo muy verde tiene partidas guapas pero de verdad creemos que va a explotar ahora mismo es que yo lo ponía a hacer yo es que creo que no está en un buen contexto todavía para explotar yo creo que el contexto va a tener mejor jungla ahora va a tener mejor jungla ahora sí yo creo que el contexto que va a tener ahora es bastante mejor que el de antes y yo creo que también van a tener una identidad más marcada que era una cosa que les pasaba mucho o sea me acuerdo de entrevistar a Jacky y de él mismo decir en Scream somos una cosa pero no tengo ni puta idea de por qué llegamos al oficial y no nos parecemos en nada a lo que somos entonces yo creo que sí que han cambiado piezas claves en Yanex como para que ahora brille más yo para mí es B A mí personalmente basarme en promesas y en lo que hacen en Scream a día de hoy después de toda la PC que escucho esto me vale verga puede tener mejores jugadores a su alrededor que no lo discuto pero que la comunicación con el jungla no va a ser buena tampoco no lo compraré con cualquier jugador pero yo con la progresión que le he visto a Jacky y con lo que se ve que ha ido mejorando sí honestamente yo haciendo balance de lo que he visto de sus picos y de sus bajos para mí es C lo que sí que te diría es que probablemente en cuanto a calidad-precio sí que es de lo mejor que hay que hacer eso puede ser eso no lo dudo eso no lo dudo eso puede ser pero que todavía hay ocho más el día a ver habrá que luego lo podemos cambiar dependiendo de sí claro según vale lo podemos hacer en un momento entonces sí antes de pasar al próximo podemos seguir un poco con la historia de Twitter porque ha seguido la gente ha seguido que sigue que sigue todavía la gente claro la gente sigue aquí con sus cosas porque claro hemos leído antes lo de tomarse la tier list de Spormania cosas en serio es como tomarse en serio los comentarios de un cast del plata vale hasta ahí bien vale a lo que ha respondido Rebels Gaming menos mal que eres bronce arroba a Eros y Eros ha dicho es verdad y es verdad que Eros es bronce tía el momento el momento más bajo momento más bajo ahora sí que es paja digna ese sí que ha sido digna siguiente jugador que tenemos Larsen Backstrike adelante vale Backstrike introduzca meme de Cristóbal Soria calentando la voz a ver si fuera por mí estaría en el último tier si le queréis medio salvar porque hasta hace no mucho le habéis visto ganar cosas o ser relevante os lo medio compro pero es que viendo su 2024 es que no pasa no es que Jacky's estando de acuerdo en que Jacky's es irregular tiene buenos a veces tiene buenos planes a veces tiene buenas partidas no me vale Larsen es el que al menos se salva en las partidas da igual el que ahora va el que ahora va a roguer a cumplir con el expediente no me vale claro no me vale la pregunta del millón yo tengo un problema aquí un problema serio un momento tal tengo un problema serio que es que yo para hacer opiniones no para tener una opinión me gusta como poder tener una opinión formada ¿no? el pues haber visto mucho al jugador y tal vosotros habéis visto a Larsen iba a hacer el mismo chiste iba a decir iba a decir el problema que tengo con Larsen el problema que tengo con Larsen es que no recuerdo una partida suya en 2024 no me acuerdo de ninguna también tendríamos que haber preguntado cuántas partidas este año hemos visto de Roque que hemos decidido no saltarnos con la merienda no no yo me las he visto todas porque yo me quería ver poder pues eres un valiente yo por desgracia las he visto como la leg la vamos a cubrir en Sportmanekos a full me voy a ver todas las partidas aunque sean de mierda yo por desgracia también alguna la he medio esquipeado pero la gran mayoría las he visto no me acuerdo de muchas partidas es que si dijeras que este es el Larsen del año pasado en el cual Roque Koi pues no acaba de la mejor manera pero te das cuenta de que cuando de vez en cuando tienen una partida medio decente Larsen saca la cabeza pues sí pero es que 2024 ¿en qué momento ha salido Larsen? o sea la caída contra J2 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 es absolutamente loca o sea recordemos que por Larsen se peleó mucha gente en que el mercado estaba pendiente de lo que hacía Larsen y la caída es loca yo creo que le puede salvar eso el hecho de ser Larsen y que mucha gente entiende que o sea cualquier jugador que entre a día de hoy en Roque va a parecer mucho peor en el caso de Zoellis todos tienen lógicamente parte de su responsabilidad o sea los jugadores hacen Roque quieras que no pero a Larsen de cara al futuro quizá le va a salvar un poco eso que la gente entiende que está en Roque que el equipo pues sabe que va a desaparecer que nadie tiene muchas ganas de trabajar por eso tampoco han hecho cambio porque es ya para qué pero yo a la hora de hacer esa tele sí que me hago una pregunta y es o sea si yo tengo que ahora montar un equipo en el vacío sin tener en cuenta otros compañeros y demás y tengo que empezar a construir por la midlane a partir de quién prefiero construir a día de hoy de Jackies que lo hemos puesto en tierce o prefiero construir a partir de Larsen yo yo lo tengo claro yo lo tengo claro parece que Manfred no lo tiene tan claro en el chat pero porque dice tú Bionest el split de Larsen es mejor que el de Jackies y eso os jode bueno haber venido yo en primavera estoy de acuerdo o sea ha jugado bastante mejor en primavera que en invierno lo de invierno fue de mediano pero que no ha sido que no ha sido una performance ni siquiera digna te diría y para mí el problema es lo que hemos hablado antes yo con Jackies sí que veo la progresión yo veo una progresión con Jackies con Larsen veo una progresión pero para abajo y sin frenos o sea es bárbaro yo lo que veo es que esta persona que dirige el equipo en todo lo que cabe a su rollo de estilo de juego y el estilo de juego es pasivo y se los comen por todo rollo lo puedes salvar un poco porque está haciendo buena fase de línea y está jugando bien las manchas individuales uno contra uno y poco más pero es C en el mejor de los casos y no voy a pegarme con nadie si lo queréis poner en la D pues que se quede en la D pero lo que ha sido es que el estilo de Roge lleva obsoleto por lo menos un año y pico o sea es que no ellos han querido así mira lo que pasa con con Roge y con Larsen al final es una comunión también con el staff que tienen que lleva muchísimo tiempo también juntos y es abrazar la zona de confort hasta un extremo que es es insano o sea Larsen tuvo la oportunidad de irse a proyectos evidentemente mucho mejores probablemente él a nivel personal pues no quiera salir eso de la zona de confort lleva ya mucho tiempo conoce a todo el mundo es el error que dijo en su momento cuando hizo la entrevista Reckles con con Kaedre el que él cometió que tenía que haberse quedado donde él sabía que podía rendir y a mí me da la sensación de que a él se le pasa un poco eso que bueno aquí más o menos la gente hace lo que a mí me gusta este estilo más o menos lo domino sé que no es el mejor acomodado pero es que no sé si es acomodado yo creo que sí va más con su personalidad y el es decir miedo al cambio que con estar acomodado porque no sé si trabaja no lo sé a ver que Larsen es consciente de que ahora mismo quizá a principio de año todavía puede jugar con eso yo no me voy a traer porque no lo sé si trabaja ahora mismo ahora mismo Larsen sale al mercado a Leek y me costaría pensar un equipo que se pegara por él vamos a ser sinceros se está lagando mucho el debate sobre Larsen estamos entre un C y un D o sea que tampoco vamos a darle mucha más vuelta no pasa nada el único que he dicho C he sido yo he dicho también que me da igual yo lo pondría C yo lo pondría C yo lo tengo puesto C detrás de Jackis Jordi podemos hablar de como porque D no merece Leek directamente o sea podemos hablar podemos hablar de como en el chat han comparado a Jackis con Nukeduck en plan porque Jackis es una eterna promesa que a ver cuando peta cuando lleva medio año en la liga lleva dos splits es duro eh quiero recordar que ahí el pato tiene un título DLCs a ver un respeto a los balones sinceramente yo lo pondría C detrás de Jackis no yo D yo D toda Terrac a mí me da igual yo ya lo he dicho yo lo tengo puesto C detrás de Jackis porque creo que puede jugar en la Leek para mí D es D D no merece Leek D es tier D es el peor de la Leek no bueno no era así otras veces pues hombre le hacemos que el chatbot es que le da un poco de teleza por un Larsen de la vida dejamos aquí coño le den por saco eh tira 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 nuclear int gente nadie lucha nuclear int Terrac cuéntanos sobre nuclear int bueno el típico caso ¿no? de jugador consistente que siempre parece que está ahí en plan de oh cuidado que este es el split bueno y tal tiene sus personajes bastante decente con el Azir tiene la Kashiopea como pocket pick es es mister consistencia diría yo y yo diría que B y ya está o sea donde merece o sea es jugar consistente para mí es un chaval que tiene sus picos pero su promedio en los dos splits que llevas un 7-7 y algo a lo mejor tiene algún pico bueno eso es una B entonces para mí es un para mí es un jugador tier B a ver yo lo llamaría jugador sólido que no me parece que vaya a ser nunca el desequilibrante de su equipo y que en general no va a ser la supersella que juegues alrededor de él o sea incluso cuando Adam ha cambiado a Charmaine Pool ha jugado otras cosas ha sido AIS el que se ha llevado los galones es que no hay más merecidamente vais a querer hacer la de dejar un tier entre caps y el resto yo me lo he planteado pero de momento de momento tiraba por ahí yo no pues pon a nuclear inden B tienen razón mandó a callar a Zorin por Twitter es ese compro es verdad a ver no pero un tier pero un tier oye se puede pensar por eso es la B basado ya está vale Veteo Veteo es un tío que genera polémica Veteo para Miesa Karasu tío con mucho talento pero con con bajos muy bajos y este año no sé si hemos terminado de encontrar el mejor Veteo para mí no ha sido la mejor temporada de su vida vamos yo lo veo muy B honestamente Veteo yo lo veo bastante B también no o sea he visto algún pico pero es como me parece mucho más argumentable Nuka la A que Veteo la A pero bastante bastante más entonces de hecho yo mi duda era poner Nuka la A porque yo sí que creo que puede haber un tier de diferencia pero hablando de picos ¿sabes? no hablando normalmente porque los picos que ha tenido Nuka a lo largo de este año sí que son de un tier de diferencia con Veteo ahora si tengo que comparar normalmente o sea de manera regular para mí es puedes hacerla de compensar que los picos de Veteo obviamente son más altos pero como es mucho más irregular que Nuka pues lo uno por lo otro ¿no? porque hay días donde evidentemente Nuka es bastante mejor que Veteo pero porque Veteo también ha pegado un bajón respecto a su máximo tocho es posible que sea los dos del mismo tier yo le pongo un tier por encima porque hay una cosa que para mí es una intangible y eso va a temas gustos para mí es un jugador más talentoso que Nuka para mí es un jugador cuando Nuka tiene más que nunca mecánicamente me parece que este tío es muy bueno pero nunca ha terminado de encontrar ese picos que me comentáis fuera de solo cubo está guapo pillar la cali y hacerte el highlight de vez en cuando ha tenido unas fases de línea bastante terroristas aquí el colega a lo largo de los años y es uno de los principales damnificados de que ya no puedes espamear porción de corrupción y galletas quiero decir que Veteo de vez en cuando tiene todo el draft orientado en las piquitas y se pique algo contra frío y que no encaja en la compo no sería la primera vez que palma un que el chaval sí que es verdad que tiene un par de personas que es muy bueno por ejemplo la sindra pero que tampoco vamos a decir aquí que es la gran promesa de la ley que la joyita de mellado es un poco escrao yo creo que mellado usa expresión mellado narrativas exageradas no me suena voy a dar otra narrativa exagerada por cierto para todo lo que se ha crucificado a Nisky por robar un MVP lo del rookie del split que se robó este pavo ese split tampoco se habla se lo robó mejor es mucho más robo el de Nisky lo que pasa que se fue el split desde casa que ahí ya sabemos que Veteo el de Veteo fue para llegar pasamos a la siguiente que es Vladi si no recuerdo mal Vladi si es Vladi de Carmine Kork lo que he visto del DRL está bien tampoco es cuando Nemesis estaba en RL o Selma estaba en RL no es ese nivel la verdad a mi me suscita dudas yo creo que le va a dar un salto de calidad del equipo a lo mejor porque viene su tibura así que era como no tener nada para mi es tier como Jacky yo no he visto casi nada yo he visto solo Q y ya está yo he visto pues yo no le he visto más yo no le he visto apenas un solo Q y le he visto más jugando en práctica me parece que si ponemos al Vladi en C y dejamos a las en D estamos trolando un poco yo lo ponía en D de desconocido para mi pero es eso literal es falta de información lo digo así ya estáis cabreando a la fanbase de K Corp chicos bueno nos viene bien que busteen un poco los números del Twitter los de yo lo metía yo lo metía en D de desconocido en D de dúf para que se pongan nerviosos si tuiteen y así nos buste a los que vas a hacer ponerlo en la C para tener el buffo del novato en la C a mi no me gusta eso tenemos a Suiro como siguiente candidato en la tier list Suiro para mi Suiro y esto habla bien de él es tier B en su primer split y esto yo creo que habla bien de él vamos a hacer para el tier de diferencia no va a acabar Humanized solo en la A me lo veo venir confía carasco prefiero prefiero a Nuk por ejemplo ahora mismo que a Suiro yo también yo también entonces Suiro estaría C por encima de Yaquis para vosotros si por encima de Yaquis yo los he comparado los dos por encima de Yaquis y encima y encima positivamente su impacto en el equipo no se ha notado la diferencia entre Suiro y Yaquis es que Suiro se nota que es un jugador muchísimo más hecho muchísimo más formado pero le falta la explosividad que sí que le ves a Yaquis entonces me pasa un poco quizá como con lo de Nuk y Veteo lo que te da uno el otro pues tiene carencia y más o menos se pueden compensar yo sí que los veo en un tier parecido pero porque los dos tienen virtudes y carencias distintas yo le mandaba a la C pues entonces a la C con Yaquis por encima de él sí ay 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 la polémica servida también por cierto por cerrar un poco creo que también se nota mucho cuando Suiro están Talilla o Nico y cuando no están esos personajes son los que le ponen también Niski el primer día el primer día le enchufaron una karma a ver si molestaba poco y bueno pobre chaval Niski D fuera ¿qué hacemos con Niski? D yo no 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 D D D está en el peor yo creo que es el peor o sea a ver a ver a ver nos estamos acordando de que es un millenar que el día de hora H tiró el puñetero teleporta a su puto lado que ha tirado los Zonias al aire el mayor bufo de Niski es que el Corki no tiene el paquete efectivamente el mismo bufo si es que al van lo comparten que no que es D o sea lo del paquete de Niski por favor esto es D esto es D y pensaba que yo y pensaba que yo me iba a quedar corto tío yo que le iba a poner el último de la yo que le iba a poner el último de la C para mí era C pero veo veo que aquí se le tiene ganas a Niski de hecho Karasu ve más crea otro tier pon la E no porque hemos quedado que lo de crear tier es para cobardes no porque no porque iba a la Arsene mira de otros años sí que compro que la gente era bastante exagerada con Niski que a lo mejor no era tan 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 malo lo del Yoya y tal que está en el peor momento o sea el Yoya y Niski los dos en su peor momento después de separarse era un Argo que yo no me vi venir ya tío se necesitan el uno al otro hay un romance ahí que no se ha acabado de resolver y si era verdad que mejoraba los junglas chicos entonces queréis poner a Niski en la D a mí no me importa a ver en cuanto a interacción vamos a divertirnos no pero a mí me da igual estoy esperando que alguien entre con 20 suscriptores Jordi Jordi si le valoráramos por el content sería pero Zuiro Jackis están al nivel de Niski creo que son bastante mejores a día de hoy me jodáis vale vale a ver yo digo por el último de la C pero vale yo solo quiero decir que os jode que sea el jugador más cercano como para responderme a un tweet diciéndole feliz día de la madre a la Charo bueno pues ya está y contestar el trailer de Lua a ver ponlo en la D ponlo en la D pero es verdad contestar el trailer de Lua eso puede subirlo es que no 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 al revés de hecho es que yo quería comentar esto porque si el tier de es no merece el EC él mismo lo sabe porque Carmine Corp ya le ha dado largas y ahora está preparándose para Lua o sea es que él mismo lo sabe es que él es consciente de la situación vale vale pues ponlo primero de AD si es el único que no va a contestar al tier list lo tengo más que ver o sea eso es lo que te lo digo humanoid para mí y Veteo no para mí es claramente tierra es claramente mejor que Lua es claramente mejor que Veteo lo más triste de la ley que es que el pavo a medio gas sigue dando un nivel como para los demás es que es la verdad y le puede doler al chat y me van a llamar chupapollas chupapollas pero no ha dado manoid de momento a mí en el fondo me jode porque un pavo que no parece que no se otra hijardeando pueda mantener el tipo es una jodienda no es mi tierra eso no toca pero es que es tan sencillo como que si realmente no fuera así y Fnatic aspirando a ganar Fnatic sabe que si tienen una mínima esperanza de ganar es que Humanoid decide jugar ese día y trabajar con el equipo porque no hay otra alternativa Humanoid es un jugador claramente determinante tanto para los buenos como para los malos Fnatic está secuestrado por Humanoid porque dependen de él y no tienen la capacidad de cambiarlo por alguien mejor y me diréis que un tío que es así que además cuando juega contra Caps el 95% de las veces que juegan en contra uno contra el otro no queda claro que Caps le saca más de un tier pero Caps Caps se folla a todos los demás pero es que el enfrentamiento directo en el enfrentamiento directo entre Beteo Humanoid Humanoid se meó en Beteo y el enfrentamiento directo entre Nuclearint y Humanoid casi todas las veces Humanoid se ha meado en Nuclearint por tocarle la polla a Bastraig según su lógica de que cuando Caps enfrenta a Humanoid Humanoid le gana a Caps entonces Larsen tiene que ser tier ese claro Larsen tier ese que le ha ganado todas todas correcto ponga la Larsen tier a pero me dicen por favor apaga a Humanoid y Nuclearint no jugó ese partido ¿por qué? porque estaba en casa viendo desde la tele tío tenéis razón Larsen solo en la A y los otros en la B hostias no 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 chico no 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 chico no 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 pero me está gustando el formatín del chat chicos claro si Humanoid es A que lo puede ser ¿dónde estaría Apa dentro de la leg? papá sabía que se iba a salir A de Apa A de Apa bueno yo ya he dado lo que tenía que dar yo para mí Humanoid es A ya matas entre vosotros hay que hablar me gusta la humanoidad porque sale reforzado Apa me gusta claro es que hay que hablar del bingo de Toad que cada día consigue hablar de Apa y de Spica o sea no falla no falla es increíble vale pero ¿dónde se termina esta discusión? yo estaba yo ya lo he dicho yo lo he dicho yo digo a también sí porque es que el pavo cuando juega mal sigue siendo una persona decente contra el resto de la liga y es como bueno pues por triste que sea pues ya tienen que subir al nivel de los demás Básica ha dicho B entre Nuclearín y Veteo Caras y todas de vosotros esto es bueno para Apa es lo único que digo solida yo es que creo que es A también y ya lo digo por detrás de Apa es por detrás de Apa pero es una A dolorosa precisamente es más esto solitamos el tierlist ahora metemos a Apa según la tierlist ahora mismo recordemos que Apa estaría por encima de Krem hostias o sea si es el crimen del MSI me lo pienso os voy a decir una cosa cuando vota el chat es cuando hay empate no hay empate segundo odiáis a Humanoid con todas vuestras ganas mamás y seguís mamando tercero si odiáis tanto a Humanoid pagad 20 subs y lo pagáis y la de tío a mí me la coméis monetizando odio como me gusta o sea si queréis odio si queréis si queréis odio pagadlo tío pagad el odio coño yo lo voy a decir Kicet esto es increíble estamos a 5 minutos de Humanoid ficha a T1 habéis fichado un super que no está ni en la leg te recuerdo bueno pero en la academia da igual da igual no ha dicho en qué equipo mala suerte haber especificado Apa podría jugar en T1 como quería se ponga malo sale Reckles yo tengo ganas de ese día eso estaría guapo fresco por favor que quería donde ponemos donde ponemos a fresco sólido B para mí B delante de Veteo para mí detrás de Nucle para mí B pero no sé dónde está con respeto a Veteo yo diría que el más bajo de la B en mi opinión yo creo que último sí porque encima en el matchup en el matchup individual esa serie Veteo le gano bien sí creo que sí me jode pero creo que sí creo que está detrás de Veteo ¿así lo queréis? no estoy ¿sí? ¿por qué no está sonando apadreando la grieta? un segundo alguien del chat ha dicho ¿cómo es esto de la media aritmética que solo Jordi la votan A y acaban A? Carasu, Jordi y yo Carasu Carasu, Terga y yo hemos votado A Toad ha votado A aunque sea porque es bueno para A pero ha votado A y ya os peleáis con él os peleáis con él pero sí si 4 de 5 votan A pues acaban A así funciona la media aritmética nuestro chat no sabe de mates básicas igual que aquí se ha votado B yo para mí Frescowey B Clara no sé cómo es respecto a Veteo se ha quedado de acuerdo entre todos que Veteo es un poquito mejor que Frescowey pues ahí se queda y así se queda la tierlis a no ser que paguéis 20 subs que en ese caso estamos en el descuento ¿eh gente? claro ahora es el momento 20 subs ¿cuántos sus directos para que cambies tu voto de humanoide? a ver no voy a cambiar mi voto quien quiera quien quiera cambiar eran 20 euros para Nisqy S no 20 subs 20 subs y Nisqy S que Nisqy S estaría muy divertido solo él y Caps Nisqy S o lo que tú quieras sería más terrorista bajar a Caps ahora mismo yo creo no pues sería más terrorista o sea lo que más tiltea la gente con diferencia es que se ponga humanoide delante de Caps es decir ponerle cambiar a Caps por humanoide ahora mismo o incluso para que sea más creíble poner a humanoide ese voy a hacer la básica que la persona que acaba de entrar le tiene mucho cariño a humanoide dale ¿y usted? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué tí eres humanoide? tí eres estafador pero vale me parece muy bien la media aritmética sigue saliendo así que las mates yo no he inventado las mates funcionan así si no confiáis en la democracia a ver eso le ha puesto un uno baja mucho la media esa nota la media funciona así si el A es claro por la media tendría y la E son cero cuidado pero a ver aquí siempre es lo que más se vota ¿no? más que hacer la media normalmente pero bueno da igual vamos a dejarlo ya que se acaba el programa y no están llegando a las 20 de sub así que doy por hecho de que no se va a cambiar pues ya está de estar enfadados no están así que muchas gracias a la técnica viera envidia y cacaolaz por acompañarnos un día más gracias a todo amarillo testrack backstrike carasso hostias 20 subs de estoy indeciso estaba indeciso ha dudado a ver qué nos dice a ver qué dice joder tenía la foto hecha date prisa que si no me cae nos mata este indeciso por favor tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac esto ha sido tirar el balón a canasta con la bocina sonando pero claro está indeciso obviamente no que no tenga sentido me gusta que me odien dice estoy indeciso ahora que no tenga sentido caps tira no 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 el mayor caos posible basadísimo delante o detrás de humanoide basadísimo claro di donde lo quieres delante o detrás de humanoide por favor aclaralo estoy indeciso padreada y absoluta de este tío por cierto no por dios por favor y de hecho hemos llegado a jordi con esto hemos llegado a 2600 que lo sepas muchas gracias un besito para ti está pensando así déjalo así déjalo así pues así se nos queda la tier list cuando la llevamos a twitter vamos a flipar gracias toa terrak bastra y carasu por pasaros un día más un besito a todos muchas gracias estoy indeciso y todos los demás subs que habéis estado hoy os dejamos con FUULA TEMPO 0-2 tío pfff tío pfff 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 Gracias.